Nivel de terapia, nivel de terapia... Acabo de oir mi nombre por ahí, de fondo. Sí. ¡Oh, llámame! Ya estoy por aquí, estoy en el toque. Venga, a ver que... Uy, me acaban de hablar. ¿Cuánto tiempo, Silvestre? Casi no te reconejo. Ay, tremendo, Uma. Water... Unirse a la partida... Ah, mira, me puedo unir yo a la tuya también. ¿Ah, sí? Vale, perfecto. No sé si afecta eso en algo, la verdad. Ni idea. Pues mira, ¿sabes qué? Voy a unirme yo a tu partida. Ok. ¡Hala! Así tú eres el lord indiscutible de la sala. El líder se ha unido... Vale. Entonces, ¿qué es lo que tiene que poner aquí? Lo de la... El ensayo, ¿no? Lo de los ensayos. Otro detalle. Si quieres jugar con más gente, te hace ilusión meter a otros uno o dos compañeros. Puedes poner búsqueda de grupo también, ¿eh? Vale. Entendido. Eh... ¿Qué? Gracias, Emanal. Extrema. Avanzada. Central. A ver, que te habéis sido un poco perdido en esto. Ah, vale. Las pruebas que hicimos el otro día, ya te miras cuenta también la nota para mí. O sea, como hechas. O sea, que avanzamos los dos, sin problema. Con lo que veo. Vale. ¿Cuál de esos es litro? El peluca. El peluca sapi, literal. Peluca sapi, sí. Me pongo delante de Water para que así lo vea a Uma, que creo que no lo ha visto. Eh, a ver. Como no me pudo ver a mí mismo. Voy con unas pintas astrafalarias, pero claro. Vamos a ver, estamos en un manicomio. Nos están intentando matar constantemente. ¿Qué pintas voy a llevar? Vaya, eh. Oye, claro. En el que hay este, mira aquí. Este que va a llevar el peluca. Literal. Bueno. Este piensa que todavía estamos en 2020, joder. Este se ha comprado... Me parece que esta skin es de pago. Tiene pinta. Es de Visa. No significa que eso sea más pro, eh. Eso es simplemente que se ha dejado la pasta. Cierto. A ver. Terapia central. Vale. Alimenta a los niños, me dice aquí. Es ensayo. Un cuerpo se lo lleva a una mente sana. Dales a los niños la nutrición que se merecen. Ok. Tiene buena pinta, ¿no? Porque la última que hicimos... Tiene pinta... La de bautizar a los niños. La última que hicimos fue bautizar a los críos. Sí, bautizar. Creo que era esta, ¿no? La de purifica a los huérfanos, creo que es, ¿no? Creo que sí. Ahí me pusieron un B-. ¿A ti no sé qué nota te pusieron? En purifica a los huérfanos una A tengo. Bueno, ni tan mal. ¿Qué? ¿Quieres repetirla o pasamos al siguiente? Tengo... No, pa'lante, pa'lante. En todo caso, repetiría la primera, que es matar al soplón, porque tengo una A-. Y me duele el alma ver el menos ese, tío. Pero eso más adelante. Vale. No hay prisa. Pues vamos a alimenta a los niños, que es la que toca. Es que tenemos un montón por delante aún, ¿eh? Sí, bastante, la verdad. Y luego ya son las mismas, pero más difíciles. Sí. Y luego las dos últimas. Aplasta a los juguetes sexuales. Incinera a los juguetes sexuales. Madre mía. Los juguetes sexuales también aquí. Aplastar dildos, claro que sí. Ay, radical. Vale. Te doy a empezar, ¿eh? Dale, dale. Preparándose. Ok. A ver, lo bueno de ir tú y yo es que nos podemos ir ayudando y ya sabemos cómo jugamos en Teamplay. ¿Qué es lo? Lo malo es que teniendo otros dos, también los puedes usar de cebo a ellos. Que les bajen a ellos la nota. Tú te aprovechas de eso. Y te sobran a ti la nota por reanimar y eso. Cierto. Qué trucazo. Trucazo. Por... Ey. Y dice la gente, oh, qué buena persona por ayudar. No, 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 no. Lo hago por la nota. Por el aprobado. Claro. No entendí lo que me dijo el de la televisión, pero ok, vale. Sin problema. La verdad es que yo tampoco. Bueno, sí, dame un besito. Qué rico. Qué rico. Vale, tío. Qué rico. En la mamita ladro. Qué bonito. Qué bonito. ¿Cómo los vais a aplastar? Con el culo. Con el culo vamos a aplastar los dedos, o más. Venga. ¿Cómo va, asesino? Lego. Vale. Vale. Ahí viene da... Vale, ok. Orfanato. Perfecto. Hostia, primera vez, ¿eh? Esta no me sé nada. Vale. Yo menos. Así que... Sorpresa, sorpresa, señores. Cógete... Cógete ladrillo. Que estamos bien. A ver. Tía hambre. Una camioneta. Una monja. Unas ladrillos por acá. Una cura. Más pilas. Joder. Bueno. Mira, el comedor del cole. Qué bien. Tremendo. Yo también quiero... Póngame un poco, profe. No me quieren poner nada. Qué bien se lo pasan los niños en el cole. Ahí va tú. Una pila. Hostia, hay un botón aquí, ¿cuál? Este botón vamos a tener que utilizarlo. Tiene pinta. Utilización más cara. Mira, pruebas aquí. Llega tus manos. Uh, nice. Documenta sao. La documenta sao. Diciendo eso me ha recordado el capital del Rainbow Six. What the fuck. Mira, una curada. Una cura también. Eh, perfecto. A ver, tirar. La sopa del día. Está compuesta por trozos de piernas, torsos... Qué bien, qué rico. Para que consiga lejía. Lejía para la sopa. En qué momento hemos pasado el sonso de forest ahora. Ah, mira, aquí está. Vamos a hacer ahí el plato especial. Qué rico. Buena lejía ahí. Para que quede como caldo de pollo. Pues sigue lejía para la sopa. Una de cinco, vale. Botella. Prefiero el ladrillo. Uy. Patito explosivo. Uy, uy, uy. Cómo suena. Sí, sí, sí. Ha sonado ahí. Que iba a hacer calcón. ¿Eso le vais a dar a los niños? No, 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 no. Hostia, al niño este lo han reventado todo. Hola, ¿por qué? Le ha soltado de hostias. Dios. Vas a ver. Voy a caer. A ver, cuidaín, cuidaín. Que hay... Terrible. Hay cositas. Esto no sé qué es. Creo que es adrenalina. Ah, sí, sí. Adrenalina, sí. Eso es para que nos degaste la estamina. Pues sigamos buscando la estamina. Aquí más medicina. Aquí un fiambre. Otra bombita. Una monja. Puerta cerrada. Holy shit. Vale. Aquí no hay nada. Vale. Esconderse. Fiambre. Sangre. Un poco de todo. Ah, mira. Esta puerta se puede reventar. Vale. Tiene pinta que esto va a hacer ruido. Y va a venir gente. Así que vamos a tener action. Venga. A chuparla. Vale, estamos aquí donde el otro día. Estaban todos los niños aquí bailando. Correcto. Mira, lejía. Vale, te cubro yo. Vale. Se escucha, se escucha a alguien. Sí. No sé dónde, pero hay alguien. Enfrente. A correr, corre, corre. Oh, fuck. Ya no te puedo cubrir más. Oh, shit. Mejor de los casos me lo podré llevar, pero adiós, no. Adiós. Hostia, te sigue. Vale. Que me quieren robar ahí la receta de la sopa especial. Pues le cierro la puerta. Adiós, señor. Espera que me entra el flato ahí. Y Lego. Venga. Vale. Segunda botella de velocidad. Oh, no, no. Los caracoles. Unas partes, otras tres. Vale. Vale. Pues ahora por otro lado, a ver qué tal. Sí. Cafetería. Uy, lo ponen en español. Vale, esto nos trae al mismo sitio. Ok. Al mismo sitio, hombre. Perfecto, perfecto. Un fiebre colgando. Y cómo no con la pichula al aire. Y cómo no. No podía faltar. Hombre, es poder. La verdadera esencia del juego. Exacto. Esto va a hacer un poco ruido. Uf, no. Si engafas no se ve una mierda. Si quieres pilas, tengo, eh. De sobra, vamos, además. De momento voy bien y creo que tenía una en el inventario y aquí hay otra. Joder, con las pilas. Hay un chorro cientos de pilas, tío. Vale, estoy lleno de lavanderías. Tendría que haber una de la guía sí o sí. Uy, mierda. Uy, pero aquí hay alguien. Pues abro la mierda esta. Vale, tenemos curitas. Uy, 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 la mina. Madre mía. La ha detonado. Eh, tengo, veo la energía. Vale. Sale alguien, cuidado. Escóndete. Vale. En el armario sí, si puedes, aquí, a la izquierda, detrás tuya. Me llevo, me llevo la energía. Vale. Bueno, vale. Me voy a juzgar tu forma de llevar la energía. Licho, te sigue Licho. Uy, ha salido huyendo. Hostia, Licho. Licho, no sigas, no. Licho, córtate bien. Estoy llevando que, o sea, veo que llevas ahí esto, la energía un poco caída. Usando la fuerza. Hostia, cuidado. Ahí hay trampa, en esa puerta. Sí, la verdad es que la llevo con ganas, eh. Madre mía, lo que cansa el correr con esto. Como el plasmo ahí, ¿no? Hace segundos ahí, agotado. Ya, agotado, ya ves. Me gusta que no hace ejercicio. Vale, 3 de 5. Por aquí había otro caminito. Aquí a la derecha. Sí, pues venga, va. Cuidado con la bombita esta. Ay, cuánto cereal, madre mía. Sugar fix, madre mía. ¿Se tiene pinta de ir más azucarado o no lo siguiente? Dios, sugar fix. Hostia, me acuerdo de este camino. Espérate, voy a quitar la trampa esta. Vale. ¿Cómo sabes que tiene un trampa? Por... Por lo que hay ahí fuera. ¡Oh! ¡Oigo! ¡Mierda! Está bien. Estaba al frente. Mira. Estás lleno de sangre en la cara. ¿Estás bien? Dios. Es que me ha salpicado. Mira, ¿ves? Aquí fuera. La lucecita, ¿no? Aquí fuera. Esto. Esto de aquí. Lo... Cuando hay una mierda de esas ahí. Al igual que en las cajas, cuando las aves con la ganzúa. O sea, a veces sin abrirlas. A la izquierda verás como un sobre. Pues en ese sobre suelta veneno. Qué bueno. Vale. Ese puerto hay que echarle abajo. Pues se tira abajo. ¡Ah, la mierda! Ah, pero si viene al mismo sitio. Ay, carajo. Terrible. Eso es para loopear. Sí. Está hecho para loopear eso. A ver. ¡Ay! ¡Ah! ¡Madre mía, chaval! ¡Oh! ¡Uh! Bueno. ¡Hala! No he evitado el golpe, tío. Nada, teniendo. Bueno. Pues vámonos. Hostia, ¿qué hay otro? No un gritón. ¡Mierda! Hostia. Vale, reconozco esa parte. Era donde el generador este. ¡Eh! ¡Yo viene corriendo el cabrón! ¡Qué miedo, water! ¡No terror! De momento, vamos y nos vamos bastante bien. Hemos recibido solo una hostia cada uno y poco más, creo. Vale, botellita. ¡Guau! ¿Quién grita por ahí? ¡Madre mía! ¡Ah! ¡No, no! ¡No vengas! ¡No vengas! ¡No vengas! En la mesa. Debajo a la mesa. Si te metes, te da una hostia. Bueno, te stunea. Te deja... Ah, vale, ya. Vale, vale. Vamos a dejarle ahí tranquilita a esa persona. Cargador de módulo. Eso te sirve para cargarte instantáneo la cura. Sí. En tu caso. Perfecto. Vale, volvemos a donde estábamos. No sé. Y ahí estaba el... Eh, sí. Hostia, ¿qué coño ha sido eso? Vaya, 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 vaya. Para atrás, para atrás. Cierre, cierre, cierre. Vale, le veo. Aquí fuera yo otro. Hostia, pues sí que hay enemigos, ¿no? Se han reunido, ¿eh? Sí. ¡Coño! Mi versión malvada, guat... 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 ¿Guatbe? Guatbe, sí. Oh my god, guatbe. ¡Ah, mierda! ¡No! Me estaba bloqueando. Guatbe, 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 guatbe. ¡Poder, hambre! ¡Ay, señor! Guat, pues... Por ahí tiene que haber alguna botella de energía. Sí, y ahí viene. Y yo no tengo nada... ¡Dentro! ¡Vale! ¡Ahora! ¡Ahora puedo! ¡Hostia! ¡Ahora, ahora sí! Ahora sí podemos correr. Sí, pero aquí no hay nada. No llego para esa botella. Creo que era medicina. Vale, ya miro para acá. ¡Vale! ¡Ahí, ahí! Ahí está. Esa es. Y aquí no cuesta. Voy a coger una botella. ¡Oh, hola! ¿Qué tal? ¡Hola! Vamos a hacer propaganda. ¡Uh! Mira, ladrillo. Si necesitas ladrillos. Vale, espera. Sí, que no tengo nada. Bien. Cojonudo. Solo nos cagaría otro más. Sí. Botella. Vale. Pues... ¿Por dónde hemos venido? A ver, voy yo adelante. ¿Te cubro? Sí. ¡Oh, mal huevos! Vale. Dispara 50 enemigos a la cabeza. Me lo llevo yo. A ver. A ver si quiere. Ok, efecto. Yo voy llevando aquí la pócima. Si es que no me entra el flato ahí, queda 3 segundos. Bien. Bien. Esplotes, no esplotes. Bien. Vale. Vale, me lo he llevado. Más para la sopita. Y falta el último. La cuestión... ¿Dónde está? Uf, y la bombita. Esto es aquí la iglesia. Y hambre. Adrenalina. No me lo puedo creer. ¿Está bien? ¿Qué pasó? Sí, va. Buah, el gritón. Sí, lo acabo de ver. Y pasa agachado con las latas. Vámonos. Uf, que pensé que era una botella para lanzar eso en medicina mierda. Me he puesto a beber en su cara. Señor, ven conmigo. Ala, venga. Ya está. Hasta luego. Corre, Water, corre. Corre, corre. Corre, corre, corre. Uy, cuidado la mina. Aquí no veo nada de energía. Vale. Por eliminación tiene que ser por el camino aquel que hemos visto antes también. Sí. Tiene pinta. Uy, cuidado. No. Ojo la esquiva. Vale, pues por aquí no tiene pinta. No, aquí no hay salida. Creo que por esa puerta, pero... Gracias. ¿Hay algo para seguir por ahí? Ahí al fondo está el tío cabreado. Uy, la mina. Uy, ahí viene a ti. O sea... Claro, porque las dos de la izquierda ya las hemos cogido. Ahora nos falta estar aquí, ¿no? Seguir por el camino. ¡Hostia! Van dos. What the fuck. No nos ha visto. Sí, o sea, indica dos botellas en esta dirección. O sea... La que nos falta estaría en esta otra dirección, entonces... Claro, tienen que haber dos y dos. Sí, bueno, mira. Dos botellas. Dos botellas. Así que donde nos falta la última botella de energía... Ah, vale. Creo que ese tenemos. ¡Hostia! Cuidado que este es enemigo, ¿eh? Mierda, el Li-9 erró. Sí, Li-9 erró. Va por ti. ¡Oh, oh! Li-9 erró. Quiero darte un beso. ¡Oh, fuck! Madre mía. ¡Hostia, pues rápido se ha cansado, si ya se largó! Vale. Vamos a amarrar. ¡Laycan, bienvenido! ¡Ojo, el señor Laycan! ¿Qué tal lo lleva? Vale, creo que sé dónde puede estar esto... La última de la telegía. Estoy aquí en el parque. En el parque. Bueno, parque y patio. ¡Hola, señor Water! ¿Qué tal? ¡Hola! Documentos. Vale, esto no llega a ningún lado. Archivos de la CIA. Bueno, de la CIA. ¿Qué me cuentas? Voy a matar al Muffin. No me jodas, Laycan. No puedes revivir Auron. Ay, terrible. No jodas, se ha encargado al esclavo. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh! ¡La trampa! ¿Ves? ¿Has visto eso? Voy yo. Ahora lo verás, mira. ¿Ves que hay una botellita aquí? Sí. Esa botellita, siempre que la veas dentro de los sitios, en las cajas o estas o las azules, es la trampa. Tú en cuanto abras y veas eso, salte. Vale. Uy. ¿Hay alguien abriendo una puerta? No. Uy, la trampa, coño, la bomba. Eh, como que casi me cargo el server. Uf, tío. Madre mía. Madre mía. ¡Ojos, Alicia! Vale, creo que habíamos estado por aquí. Mira, swimming pool. Aquí no estuvimos, creo. Vamos, Kikon. Cuidado. Aquí hay uno oculto ahí. ¡Uy! ¡Coño! Uy, madre mía, aquí había una trampa aquí. Vamos a desarmarlo. Vale. Y de paso me llevo esto. Me hace falta. ¡Ay, me dan de hostias! ¡Un litro! ¡Corre, corre! ¡Oye, guau, que es un gran doñón! ¡Mierda! ¡La loca! ¡No! ¿Dónde tengo el rey yo? ¡Uf, tío, corre el litro! ¡Va a dar vueltas en la piscina! ¡Toma la pierna! Vamos a jugar en la piscina. Mira, ¿dónde está? Mira, ¿dónde está la botella? ¡Oh, fuck! Espera, espera, voy acercándolo. Bueno, aquí no baja, ¿no? ¡Ay, que baja el capullo! ¡No, por ahí abajo! ¡Uy! ¡Me abro la puerta para salir! ¡Ay, Dios mío, que me he quitado! ¡Ay, que te sigue, Water! ¡Ay, que te sigue, Water! ¡Ay, ay, ché, ché! Vale, te lo llevas, ¿eh? Te lo llevas, cojo la botella. ¡Uy! ¡Qué, qué, qué! ¡Vama! ¡Pille, corre el litro! ¡Corre! ¡Uh! ¡Corre, corro, todo lo que puedo! ¡Corre! ¡Mierda, qué feo! ¡Hostia! ¡Era broma, era broma, era broma! Vale, tengo el ladrillo. ¡Va por ti, va por ti! ¡No, va por mí! ¡Va por mí ahora! Vale, Water, tienes la botella ahí. Te la puedes llevar. Vale. ¿Cómo lo habilitas? ¿Cómo se da la habilita? ¡Ven a mí, ven a mí, perra! ¡Toma, entón, melón! ¡Que te he caído! ¡Me faltan 15 segundos! ¡No, Water! No, no, ¿cómo la uso yo? ¿Cómo es la mía? ¿Qué botón? ¡La, la cura la tuya! ¡Te lo llevas tú, te lo llevas tú! ¡Uy! ¡Ay, mierda! ¡Au! O lo de la habilidad había que equiparla antes de iniciar esto o la misión. No me acuerdo. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Hostia, que me mata a mí, entonces! ¡Hostia, cuando impido una ejecución me mata a mí directamente o qué? Ah, vale, no. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Aguanta, Water! Así da tiempo. No, no da tiempo con el grande, o sí. ¡Da tiempo, corre! ¡Corre, Water! ¡Te he dejado una cura en el suelo detrás tuyo! ¡Bincina! Te he dejado una cura en el suelo detrás tuyo. Vale, vale. ¡Madre mía! ¡No! ¡El eco! ¡No, en el litro! ¡Me lo llevo yo! A ver si puedo. ¡No! ¡No puedo cerrar aquí! ¡Uh! ¡Pillo la orejilla! Me llevo la botella Corre, plátano, corre Corre, Zores, corre Madre mía, me he cansado ¿Cómo está el asunto, joder? Ay, Dios Es que soy intolerante a la lactosa y mi estómago es muy delicado Hostia, que has comido ¿Qué comiste, güey? No vames Pues mira, a ver si te viene bien esto, Salisha Un poquito de jarabe de la abuela Mira, ¿has visto? Riquísimo te puede sentar esto Mira, esta mujer es lo mismo ¿Cogiste la cura que te dejé por ahí? Eh, fíralo, este ha habido de ese ¡Oh, pola, Isi-chan! Madre mía, que montón de cosas Mira, ya hemos conseguido esto Perfecto ¡Olé! Voy a pillarme Voy a pillarme la jeringa de resucitar por si acaso Dale No vaya a ser No va a ver, no, mira cómo sirven aquí Joder Mira, cuando lo celebran Bien, lentejas ¡Huidia! ¡Huidia! ¡Huidio! ¡Corre, corre! ¡Uh! ¡Va por ti, va por ti! ¡Hustia, cómo corre! ¡No! ¡Hustia, por ti, va por ti! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Te cubro, te tengo! ¡Va, va, va, va! ¡Va, mi abuela! ¡Tira, tira, tira! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Por dónde? ¿Por aquí? Por ejemplo, ¿no? ¡Ay, Dios mío! No le ha gustado ¡All right! ¡Oh! No le ha gustado al chico de la comida No le ha gustado ¡No le ha gustado! ¡Qué maravilla! ¿Sabía que te hará algo más que hacer? ¡No! ¡Ah! ¡Venga! ¡Yas! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Por poco! ¡Hostia, tú eres grande! ¡B más! ¡Nota de grupo! ¡Ah, bueno! ¡B más! ¡Una A! ¡Holy shit! ¿Por qué? ¡Ay! Aprendiendo ¡Ah! La trampa explosiva que me he comido Y daño recibido, claro Bueno, mira Más o menos ahí Más o menos bien Exceptando el daño recibido Injustificable Trampa solo activa Las 15 build Incapacitación es una Indiferente Es que sí Te penalizan mogollón El hecho de que te peguen O hacer ruido Activar trampas Y todo eso ¡Uf! Pero no activar una trampa ahí ¡Joder! A ver todo de lo de pisar estos cristales Y eso que te hagan ruido ¡Madre mía! ¡Cachungo! ¡Ay, Dios mío! Bueno, yo ni tan mal Ni tan mal Esa es C plus A este ritmo nos Ventilamos el juego rápido Oye Las veces que yo he jugado solo Con gente que no entiende demasiado 40-50 minutos Me he tirado de misión Recetas activas A ver ¿Qué es esto? Inventario aumentado Vale Echa puertas cerradas abajo Con dos golpes No Echa puertas cerradas abajo Y ahora consume vigor Aumenta la velocidad al correr Hostia Esto es muy bueno Reducción del consumo de vigor Al correr ¡Oh! ¡Ay, coño! ¡Aquí desbloqueas Están mejoras Y habilidades Aumenta la velocidad al correr Hostia Va a ser que sí ¡Hombre! ¡Vaya par! Vale Entonces tendré que ver Esto guarda un poquito Los puntitos para esto La verdad Esto de acá Quiero decirte Lo de la habilidad Que hay que equiparla Antes de empezar Esto El ensayo ¿Cómo va? ¿Por qué no me dejaba Estivar lo de curación? ¿Vamos a esperar? A ver si era Ah, claro Ay, lo mío Sí Tenía que equiparlo Ya me acuerdo Vale Y ahora en teoría ¿Puedo deslizar? Much better Vete a la reencarnación 213.363 ¿Usted no ha desafiado Water? ¿What? Bueno, a ver ¡Fuck! ¡Qué joya! ¡Oh, fuck! ¿Literal es tú el que está golpeando? ¡Fuck! ¡Mierda! ¡Vamos, letra! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Olé! ¡Olé! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, fuck! ¡Oh! 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 A ver Ah, sí, que hay veces que me muteo y soy gilipollas Ay, qué creo que tiene hizo ahí Tú golpeando ahí todo el rato a la mesa Estaba a tope, dando ánimos Claro que sí Vale ¿Ya te has equipado y mejorado el tema de las curas y eso? Porque es que la de la cura es la polla de... Vale ¿Por qué no me funciona la habilidad si es que no lo equipe? Vale, a ver Oh, hostia Acogida de huérfanos No podemos permitir que los efectivos falsos propaguen sus mentiras Lleva al soplón a la cámara de ejecución y silencia sus mentiras Ah, no, 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 no es Salva a los niños de mamá pata y llévalos a una nueva casa de acogida Ok Mamá pata, chaval El nombre es God, ¿eh? Voy a... Vale Vale Luego, luego Venga, vámonos A ver, pero se espera ahora Que precioso juego, que maravilla Ya ves, todo bonito, todo family friendly Más Más Son Son Toxic swamps En los que las familias sufren y descanse Rescua los niños de la madre Y nos vamos a dejar de ti Mamá pata se llama La tira del títer talás No, joder Madre mía, cómo corría al final Corría al final Sí, ¿eh? Sí Iba enchufada Menudo sprint que se pegó Iba a tope Orfanazo Orfanazo Orfanaje O venga, vamos al día Acogida de huérfanos Venga, papeles Mira, una botella para ti Uh, nice Vale, una cura Tremenda foto aquí con los huérfanos Madre mía Eh, una pila Esconderse La escena Y piña Joder De todo Antídoto, vale Perfecto, perfecto Mira, justo Uy, cuidado, cuidado, cuidado Uy, hostia Ni me había fijado, la verdad Siempre, siempre estaba en el mismo sitio Vale Ahí está Una palanquita Tirar Vamos a ver Vamos a comprobar qué pasa con esto Ah, mira que van los niños Uy, vaya, sin cabeza Ah, los niños que tenemos que rescatar Claro Ah, claro Tiene los K Ajusta las frecuencias Para abrir la puerta de la sala Eh, a ti esto se te da muy bien Dale caña A ver A ver cómo era esto Vale, sí Esto a Sam Un poquito por ahí Y... Hay cinco para ajustar Madre de Dios Voy a ir buscando la siguiente Hostia Hostia, cinco frecuencias Madre mía No sé ¿Has ratado tu algo? Sí A ver Cura grande Vale Vale Esconderse Y... Vale Y cura Estochas Y de todo Vale Muy bien Vale El primero dicho Vale Una de cinco Para abrir la puerta Y esto no se va a abrir hasta entonces Vale A ver qué más hay por aquí Vale, mira Camino por ahí Vale Cuidado, mira ¿Ves eso de ahí? Sí Puerta con trampa Pues venga, hazlo tú ¿Qué es esto? ¿Manteniendo sin más? Sí Manteniendo con el click Y poquito a poquito Con el W Y cuando ya has pasado El click Porque eso era como un muelle Cuando suena el muelle Ya está desactivada Bueno, lo escuché Pero bueno Desarmo esto Una pila por ahí Vale Cuidado Uno en el amarillo Sí Cuando pasas cerca Es cuando te estuneas Nada, nada ¡Uh! ¡Oh, hostia! ¿Qué no sale esta? ¡Hostia! ¡Oh, guau! ¿Qué coño? No me lo puedo creer Pero qué líos fue este ¡Esto pasa lo mismo! ¡Oh, f... Mierda, mierda, mierda ¡Ay, cómo corre el randuyol! He encontrado otro ¡Mierda, mierda! Estoy con la mamá Estoy con la mamá pata Espero que no me estoy viendo desde aquí ¡Ah, pues sí! ¡Sí me ve! ¡Me da una hostia! ¡Dios! ¡Rollback, rollback! ¡Sí, rollback! ¡Uh! ¡Mierda! ¡Uy, mierda! ¡La cordura! ¡Una esquizofrenia! ¡Mierda! Ahora necesito el antídoto ¡Oh, guapo! Vale, ya encontré todo lo de... Lo de la siguiente frecuencia Lo dejo marcada Yo encontré también otra Pero no he podido marcarlo Está a la de la cocina ¡Uh! ¡Uh! ¡Aaah! ¡Why are you running? ¡Why are you running? ¡Madre mía, supón que me... ¡Vapapa! Jajajajaja ¡Corre, corre! ¡Aha! Que me afecta la cordurín En un momento, tío. Vale, tengo aquí lo de las frecuencias. Unos ahí, otro al lado del comedor, y faltarían otras dos. Vale, voy a ir del patio. Ah, vale, ya entiendo. ¡Oh, yo mío! ¡Hostia, cómo corre! ¡No! ¡Cállese, señora! ¡Joder! ¿Vas así? No, no me ha visto, señora. No me ha visto esconderme aquí. Es más pequeño. Eso, eso. Usted ya me lo ha puesto, señora. Sea amable. ¡Oh! ¡Joder! ¡Qué movida! ¡Uy! Vale, tengo a los dos grandullones aquí dentro. Tengo a la mamá y al hijo grandullón. Vale, se van al comedor, eh. Van hacia ti. Vale, tengo, tengo ya esto, este. Vale, voy a hacer el que tengo aquí al lado. ¡Uf! Madre mía. Podría como ser ya un segundo ahí. Buah, es que además a lo hardcore, eh. Tengo aquí a la mamá. A la mamá pato. Se ha ido. Vale. ¡Joder! ¡Qué movida! ¡Hostia! Que me tiran la puerta abajo, tú. ¡Uy! ¡Que me ha visto! Voy contigo. Voy contigo. Voy, 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 voy. ¡Adiós, señora! Y caminando. Ay, la mamá pato me parece que quiere darte por el... ¡Uf! Enemigo extra. ¡Me quiere darlo, hostia! ¡Pues que primero me invita a cenar! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Dio mío! El gasioso. Creo que viene ahí. Me he escondido en la nevera. What is wrong with your pickle? Oh my goodness. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío. Oh. El drogadicto viene. El drogadicto. Vale. Una la tenemos ahí fuera. Estoy abriendo la puerta ahí, la nevera ahí. Bla, 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 bla. Buah. Uy, ahí viene. Mira, mira. Uy, que me levanto. Es que está petao de enemigos. No me lo puedo creer. Vale. Vuelvo hacia atrás. A ver si consigo terminar. Sé que deje a medias. Creo que va a ser... ¡Hostia, water! Water 2.0, me he encontrado. Water A. Water A, decía. Mierda, tío. Terrible. ¡Dios! Que me taladran la boca. Hostia, espera. Ni se sigue. Sí. Me han venido los dos, tío. Joder. Vamos, 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 vamos. Cago en la hostia. ¡No! 39 segundos. ¡Hostia, el gordo, tú! Como que se evite. Vale. Bien, bien. Le lupeo, le lupeo. Me lo lupeo y me voy. Vale, me lo llevo yo al del grande, eh. Puedes tener la frecuencia para ti. Vale. ¡Ey! Que no me das. ¡Ah! Ahora sí. ¡Ah! 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 Vale. A ver si se juntan y les tiro la mierda a esta. Aquí hay la reta, eh. ¡What the fuck you! Oh fuck, mierda Hola señora No, le cierra la puerta al salir que se lleva el gato Quedaos aquí Y comeos a sopa Vale, mía, water Estamos a tope Hoy si caía tren ahí, ¿no? Mierda, me he visto ¡Tiene viven los dos! ¡Come el niño! Cargo, cargo, cargo la mierda esta ¡Ay, mío, mío! Vale, tenemos que encontrar primero ¡Uy, la mamá pato! ¡Mamá pato! ¡Quiere un regalo! ¡Un regalo, el toma, pa' ti! ¡Ah! ¡Ay, mierda! Batería llena Bueno, el niño está desestimado No se canse, señor No se canse Vale, faltan dos Faltan dos módulos de estos Creo que uno sé dónde está ¡Ah, mira! Y si tocan al... Mira, si sigues los cables verdes ¿Sí? Si sigues los cables verdes los puedes encontrar ¡No! ¡Que me hacen un sandwich! Voy para allá, Water, voy para allá Al respate Que se han ido otra en fiesta Me quieren dar tres aquí A la vez, terrible Oh, fuck ¿Dónde estás de vida? ¿Dónde estás? Vale, espera A ver si puedo llegar a ti Esto usa la habilidad Ahí para curarnos Vale Vale Ah... ¿Dónde estás? Aquí, aquí ¡Hostia! Un señor grande Aquí mismo, aquí mismo la puedes sutar Vale ¡Ole! Uy, además silenciosa Nice Sí, casi, sí Qué grande Pues te la has marcado Mira, ¿ves? Los cables verdes Pues en principio los cables verdes Y los sigues Vale, vale Pero claro Se quedan todos ahí Pero dices What the fuck ¿Hola? Una creo que está Una creo que está en la puerta ¡Cierra, cierra! Cierra, cierra Entran moscas Vale, estoy ahí donde antes A lo mejor uno está en la piscina Voy a mirar Madre mía Voy a ver Find the frequencies Claro, es que en principio están todas aquí Ah, ¿que tengo una ganzúa? No, no tengo una ganzúa Ah, sí, sí que tengo ¡Ay, mierda! ¡Vamos, dentro! Ahí tiene uno ¿Eso eres tú? Eso es yo, eso es yo Pensaba que era La copia Uy, pero aquí está la pata Ahora se ha formado Ahora se ha formado Ahora se ha formado Ahora se ha formado Aquí donde la piscina Creo que los he despistado un poco Déjame esto Que no tengo aquí nada Lo bueno es que cuando pasas cerca Ya te lo... Te lo pone Sí Es lo bueno Voy a mirar documentos Voy a encontrar una prueba ¡Uuuh! ¡Hostia! Una cura tocha, tío Nice ¡Hostia! Aguanta, litro Aguanta, aguanta, aguanta ¡Coño, la puta! Mierda, me faltan puntos Para vetar que Waterer pueda correr Terrible, snorker Terrible ¿Estás bien? ¿Qué te ha tumbado? Joder, me los he encontrado A todos de golpe, tío Igual que yo El junkie y la mamá Por otro lado Vale, estamos en la piscina Y aquí en la piscina No veo un petardo Sí, no hay nada No tiene pinta Oh, un cargador de módulo Qué bien, mire, mire Bien es Es verdad, aquí he echado Todo el seguro Aquí esto está cerrado Y por aquí no hay nada No vengas No vengas, señor No vengas, no cierres la puerta, señor No cierres la puerta Dios, estoy Estoy detrás de una puerta Y el tío ha pasado Por ahí ¿El litro está en directo también? Sí, está el litro también en directo Absolutamente Aunque la verdad es que No estoy prestando mucha atención Al chat ahora mismo Estoy con el culo más cerrado, chaval Por aquí es por donde hemos venido Ups Aquí hay alguien A ver si aquí en el baño Qué sitio más jodido Uy, trampita Coño Madre mía, tú Hombre, el señor Lycan Le he encontrado Le he encontrado Le he encontrado un... ¡Ey! ¡Ay, mierda! También se agacha la cabrona Coño Que no oigo Madre mía, tú Lo tengo casi hecho, eh Lo tengo casi hecho Pero tengo un enemigo al lado Voy, voy, voy Podréis encontrar todos los carteles Vale, ya está ¡No! ¡Mierda! Vale Ok Cojonudo Yo he caído una trampa Por ir con prisa Ya está Antíoto, antíoto, antíoto La buena droga ¡Coño! La buena droga Vale, tengo el último Está aquí Vale, voy Vale Incoming Madre mía Snorkar Snorkar y Lycan Se ha puesto de acuerdo Para pegarme un bote Entre los dos Que flipas Vale, wombo, wombo Combo de susto ¡Listo! Vale ¡Qué crack! ¡Ay, caballi! ¡Abre la pu... Mierda Que no le puedo señalar Laundry ¡Ay, este no eres tú! ¡Ese no está seguro que no! Sí, sí ¡Buenas! ¡Adiós! ¡Hola, señor! ¡Hola! Este sí que soy yo ¡Oye, pero este sigue viniendo! ¡No, no, no, no! Arrea por ahí ¡Uf! ¡Lip! Menor que... Vale Joder, la que se ha llegado En un momento, ¿no? Le he soltado una hostia Y se ha suicidado Como... No sé ¡Ah, míralo! Sí, se ha muerto De una, tío Un botellazo en la cabeza Pues nada Abre la puerta de la sala Es decir Donde estábamos al principio Tío, el gran tío No está ahí Sí ¡Ahí va! ¡Uh! 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 Está estuñado, está estuñado ¡Uh! ¡Adiós, señor! ¡Uy, por aquí no eres! ¡Por la otra, por la otra! ¡Ah! 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 A ver si se mantiene eso Le he cerrado la puerta ¡Ah! 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 ¡Está muy bonito! Por aquí podemos meternos Si se hace falta Vale Está ahí el drogadicto Otro enemigo Pero what the fuck De verdad Claro Una mina y una bomba Buah, que mal sitio ¡Sal del ensayo! ¡Sal! ¡Uh! ¡Vámonos! ¡No! ¡La mina! ¡No! ¡Equí! ¡Vá! ¡Vá! ¡No tengo nada para evitarlo ahora! ¡Vámonos! ¡Mierda! Tengo la habilidad Tengo el botón ¡No! ¡No! ¡Oh Dios! ¡Hay que caer en una! ¡Oh! 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 ¡Water! Tengo un objeto por aquí ¡Vale, nos vamos, nos vamos! ¡No tengo energía! ¡Corre, Water! ¡Corre, Water! ¡Mira qué pinta! ¡Oh! ¡Corre! ¡Uf! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Una B+, B+, tanto en personal como en equipo, eh! ¡Sí! ¡Nice! ¡Ni tan mal! ¡Ni tan mal! ¡Ni que he hecho mino 2! ¡Joder! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Ni que es 5! ¡Buah! Es que al principio tío, he comido por todas partes Tenías dividido 3, apretiendo Trampas en puertas activadas 10 ¡Pérdida de cordura 2! ¡Alerta! Y trampas en puertas activadas 1 Con... con medido ¡Joder! ¡Sola a escondis! ¡Pobre Water! ¡Sola a escondis! ¡Hay una condi! ¡Hay veneno! ¡Hay veneno! ¡Hai veneno! Y cuando te llega el 0 Empiezas a tener alucinaciones de un tío rollo Slenderman Que empieza a darte de hostias Es cierto, se parece a Slenderman. Sí. Eso sí que mete sustos a veces. No te lo esperas y te pega el rush ese. Es cierto. No sé qué tienen que estar pensando los vecinos ahora mismo, pero es que me sale de dentro, tío. Que me persigan con un pato taladro, la verdad. Ya, yo en plan ahí. Me he metido por el hueco, cambio de habitación y en plan nada. La señora no me seguirá por el hueco y de repente veo que se agacha. Qué coño, que se agacha. Ha habido una, tío, que ha sido muy crack. La tía estaba stuneada como 20 años. Me he metido bajo una mesa que la tenía perfectamente delante para poder verla. Sale del stun, sale el sonido conforme me ha visto y me estira de la mesa y me dice, vete para acá, anda. Y yo, no, pensaba que no me vería. Ay, Ruedica. No tengo cosas ahí con mejoras, así que nada. El perrito. Ah, es un perro falso. Tío, esto está muy tocho, tío. Ya ves. Vale. A ver, hay una pava arriba con la que se puede hablar a cierto nivel. ¿Ah, sí? Y te da skills, sí, te da otras habilidades. Herramienta, a ver. Entrar en un escondite, recuperar el vigor al instante. Entonces este es nivel 10. O sea, le estoy en nivel. 5, ¿no? O 6. 5, sí. Bueno, poco a poco. Nalina. El periodo de recarga. Vale. Pues venga, arreando. Ay, que niña. Habilidad. Boom. O sea, entrar en un escondite, recuperar el vigor al instante y otro con impulso o adrenalina. Vale. Qué cheto, tío. Eso que te cansas, te metes en un escondite y vuelves a salir corriendo. Ahí va, qué hostia. ¿Qué tal se te da el ajedrez? Bueno, el ajedrez hace tiempo que no juego y nunca se me dio muy bien, pero bueno, a ver. A mí tampoco, pero da igual. A ver. Tampoco sé cómo se mueven ni nada las fichas, ¿eh? Sí, te estás deshaciendo a water, vale. Y con tiempo y todo, ¿eh? Todo a mover. Vale, con el ratón, eso. Ok. Uy, no. Iba a ser una locura, señora. Iba a ser una locura. Ah, vale. Es que tienes que... Vale, ya entiendo. A ver. Ole. Coño, que tengo que dejarlo apretado. Hostia. Tengo que aprender los movimientos. ¿Cómo que tienes que aprender los movimientos? ¿No sabes cada pieza lo que hace? Como digo, yo tienes que jugar ajedrez fue hace años y nunca aprendí del todo. Oh, damn. O sea, yo estoy jugando un poco random. Vale, vale. No, a ver, yo también un poco también, ¿eh? Sí. No sé. Mira, los peones son diagonal a una casilla. Los alfiles, que son lo que has visto, diagonales, pero a tomar por el culo. Vale. Y los caballos van en L. Ok. Así, a grosso modo. Luego, las torres van todas rectas. Solo rectas pueden hacer. La reina puede hacer diagonales y rectas. Y ya está. Vale, perfecto. El rey es como un peón, pero que también puede mover atrás. Los peones se lo pueden mover para adelante. Y en diagonal si comen algo. Okidoki, vale. Es que había un juego del Warhammer, tío, 40k, que era precisamente de ajedrez. Pero con tropas de Warhammer y eso era la polla. Esta, ¿no? Bueno, que sí me noto muy verde, ¿eh? En comparación. Echale. Joder, antaño, tío, cuando jugaba ajedrez a diario, tío. Joder. Iba volando con las fichas, ahora ya no. Ahora ya estoy perdido. Me ha oxidado, ¿no? Un poquito. Me ha oxidado un poquete. Ay, pero el tiempo sigue bajando. No se reinicia el tiempo para tirar. No. Dale, coño. Pensé que te dabas ahí, te daban 5 minutos por movimiento y luego reiniciaba. Bueno, pues sí, pero no. Me equivoqué. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Terrible. No, no puedo, no puedo. No, atrás no. Los peones no. Ahí tendrías que comer, pues ahora mismo con ninguno no puedes. Sí, con ninguno. Pero está bloqueado. Piensa que mi peón tampoco puede moverse de ahí. Cierto, cierto. Está bloqueado. No, los peones solo pueden comer en diagonal. Vale. Si están así, están bloqueados. Si yo hubiese puesto algo diagonal, sí. Entonces sí. Vale. Normalmente las fichas que sabes que pueden palmar, las tienes que cubrir con otra. Vale. También se quedan sin tiempo ahí. Confía en la terapia, mejor. ¿Cómo? La idea es eso, lo que te acabo de hacer. Yo sé que si te comes el peón, ahora te arramblo con la torre y ya está. Entonces tienes que intentar ir haciendo. O te dais un peixe de cuidado. Un peixe. Un pescado. Michele. Me ha pedido. Ay, chale. Chale. Dale, ya la caída, ¿verdad? 13 segundos. Anio, water. 10 segundos para ganarme, dale. Fuck, fuck, fuck. Hostia, y esos son euros. ¿Cómo que es en euros el que? A mí me salen euros ahora, no en tiempo. Mira, ¿ves? 40 euros. Me debes 40 pavos ahora. What? ¿Cómo? Ay, chale, las deudas. Ay, mi Dios, qué pedazo. Las deudas. Ala. Good play. Hasta acá. Claro, yo pensaba que sabías de más. Claro, claro. Juegos de MSI eso, poco, la verdad. Al Moonskin. Al Moonskin sí que tengo que invitarte a jugar. Madre mía. Es un juego que tienes que subir a nivel 10 para ganar la partida. Pero los demás también quieren hacer lo mismo. Y puedes o no hacer alianzas con otra gente. O pueden putearte también. Te hacen bajar de nivel y eso. Eso está muy guapo. Joder. Mira, un día me lo pillaré y jugaremos en varios. Que me parece que se puede hacer así. Vale. Equipar, vale. Yo, como digo, en tema de juegos de mesa, poco a jugar mi vida. No pasa nada. Venga, señor. Vamos a darle. Vamos a darle. Frituras, manzanas podridas. Debemos eliminar a los niños malos. Llévalos a endodoncia, donde los niños buenos no vean tus amables corretivos. Ok, vale. Vamos al dentista. Al dentista, qué rico, papu. Seguro con la pata esta. Uy. Uy. Vamos, 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 vamos. Hostia, mierda. Va muy rápido ahora. Bueno, 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 litro. Sí, tío. Venga, anda. Vámonos. I'm a nerd. Voy, voy, voy. Que sí. Me encanta ahí cómo hace lo de... Lo de golpear la mesa. Me hace gracia. Sí. Si le iba ganando de paliza y luego me ha remontado porque me ha empezado la aguja ahí a tomar hostia y ya no me he enterado. Oye. Me he desconcentrado muchísimo. See you, mate. ¡Suscríbete al canal! ¡Uff! ¿Water no tiene zapatos? ¿Pobre Water? ¿Cómo que no tiene zapatos? ¿No tengo zapatos? ¡Uy, guau! ¡La mamapata! ¡Oh, le da un besito al taladro! ¡Madre mía! ¡Ostias! ¿Se ha puesto ahí una máscara? ¿Una cara nueva? ¡Sí, joder! ¡Poca broma! ¡Quiero pilla plástica! ¡Mmm! ¡Qué rico! Y además fresca, ¿eh? ¡Oh, ya! Tiene salida del congelador ¡Perfecto! ¡Venga! ¡Ay! ¡Sí, baby! ¡Alex5! ¡Bueno! Nada más empezar es que si ya me pillo una mina ¡La mamapato está bailando con un cuerpo! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ahí va! ¡Bueno! Niños, esto es lo que pasa si vais al dentista ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Que le arranco la cara! ¡Qué bien! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! El dentista es tal cual que así, ¿eh? Tal cual que así, vamos Oye A ver A ver, infiltra también parque de atracciones O sea que... No sé A ver, primero vamos a buscar un poco A ver que... Vale, nada A la próxima que lo haga le voy a dejar los huevos como con... ¡Chale! ¡Chale! ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, lo de... Lo de Auron, eh... Kevin Lo de cargarse al... Al esclavito, sí Al pobre Al esclavito Pero ¿por qué os cargáis al esclavito? O sea, vamos a ver Mira que hay bichos para matar Y tenéis que precisamente reventar al que no tiene sentido reventar Yo sé Sí Madre mía Se lo cargaron ahí Se lo cargó el Muffin Y ahora... Nagan está mirando cómo arreglarlo Muffin quería jugar al Halo dentro de eso Vale Vale, esto está bloqueado Vale, pues ya está Tenemos que entrar por aquí Vale Vale A tope de power Aunque no hace falta que ninguno lo holdee Mira, fíjate Ah, se me tiene un ratito Sí Eh, tranquilo, amigo Ya se cerró la puerta Y tendremos que salir sí o sí por ahí Muy buena, sin Apple Encima no sé si sabe su rol Su historia es que tiene una discapacidad postraumática Que le hace tener la mente de un niño pequeño por el golpe que se pegó Y encima tiene que matarlo Madre mía, terrible ¡Hoy va! Vale, no me ha pillado la explosión Uy, botellita Tenemos que ir esto de la atracción de... Ontodoncia, según decía Mira, otra botella ahí Uh, nice Mira, una caja Ops, cuidado, cuidado, cuidado Trampita, trampita Mira, pues una pila Una pila pa' ti Vale Pila grande, además, eh Uh Esas son de las que llenas Si no todas, pues casi Estoy a tope Ya no me cabe nada Eso dijo ella Pobre litro de water Litro de water Litro de water No, no quiero echar abajo eso No vaya a ser que me encuentre una sorpresa Joder, tío Están todas bloqueadas Solo abrí una maletita y poco más Uy Ah, pues hay objetos dentro Ya ves Ah, mira, sí, puedo entrar por aquí Abre Aquí tenéis más botella Joder Festival de la botella Ok, joder Por si acaso Y mira Antídoto Uh, cura grande Uh, nice Madre mía Cargadísimos What? ¿Por qué puedo pillar aquí un corazón? Un corazón Lanzalos a las dianas para completar un objetivo ¿Con eso? Esto Ah, coño Anda Pero aquí este tenía No, aquí no hay para abrir ¡Qué guapo! Lanzando corazones para... Vea la mierda esta Ah, madre Ah, ahí What the fuck? ¿Qué pasó? Anda, mierda, tío No lo he visto Mira que lo he escuchado Pero no lo he visto Tienes un poco de tomate en la cara Dios Vale, que quede Vale A ver, lanza corazones a los objetivos Vale Ahí va Una Dos Y tenemos que volver aquí Sí Uy, mira, un carterito Vamos a darle al tres entonces Vamos, payasito Bate la vuelta Te voy a meter el corazón por la boca ¡Bien! No lo he mirado Mira, va para encontrar juegos de feria activos Mira el mapa ¿Cómo se mira el mapa? Gana el minijuego Mata marcianos Alimenta a los payasos Y golpes altos ¿Pero dónde miras el mapa? No sé Ah, coño, aquí, mira Ah, ah, vale You are here Vale Ok Al mata marcia O sea que este de aquí a la izquierda Es el que está sonando ahora mismo Vale, por ahí está abierto entonces Coño Tenemos uno hacia atrás Vale Voy a coger un corazón entonces Para lo que nos pueda hacer falta Alte F4 para mirar el mapa Madre mía Si fuera 20 años más joven A lo mejor cuela Pero a mí me A mí me sonó, eh A mí me pasó Cuando era joven Cuidado Enemigo Vale Hostia Uy Atrás ¿Dónde rompe? No sé Pero Por otro lado Esa es una Ahí La he perdido Y todo A su rollo Claro que sí Que se haga la patrulla canina Vale, aquí hay que pillar esto A ver Hola Adorado Las muñecas de famosa Ah, vale Hay que hacerlo si así Para poder avanzar Vale Has encontrado un ticket Vale Ahí va Hostia Ah, venga Reando, señor Vale, yo he soltado Por la bella Que nos oye Mierda, tío Oh my god La guarra está escondida La madre que te parió Pero bueno La pese Ay, Dios mío Ay, mi Dios Qué pedazo, profe Vale Uy, tendría que haber probado A tirarle un corazón A ver qué hubiese pasado Hostia Que está aquí Aquí hay la pila Creo que por aquí estoy volviendo Hay dos enemigos ahora Joder No me lo puedo creer Aquí estoy buscando Los otros minijuegos Ah, me he salido por acá Ah, vale Tengo otro minijuegos Lanza corazones Vale Lo mismo Vale, pues voy para ayudarte Vale Vale, corazones Los corazones no sirven de nada Para destruir los enemigos Cuidado Se la suda totalmente Today special Today special Stew hard O sea Estofado de corazón Creo que es estofado Vale ¿Dónde estaba la prueba? Por aquí a la derecha Ahí a la derecha Vale Es que justo ahí se ha metido el pavo A ver si puedo ir abriendo puertas o algo Aquí es el juego Vale, esto es una trampa ¡Otro enemigo! Por si fuera poco Vale Un corazón más Que hay que darle a los alien, ¿no? Ajá Ya está Perfecto Bueno, señor Nos ha visto Cuidado ¿Veis? Uy, buena trampa Uy Creo que viene la pata ¡Ah! ¡Hostia, que eso! Hay una trampa aquí Tengo que quitar la trampa primero Vale Vale ¡Hostia, corre el litro! ¡Corre, corre! ¡Oh, my God! ¡Ah! Yo me he escondido ¡Ah! ¡Que te has escondido, coño! ¡Ah! Sí Porque me bloqueaba el camino Si tiro ahí me va a pegar un macheteazo Lupeo, lo lupeo, lo lupeo ¡Uy! Le lupeo Lupeándolo eternamente Voy a pillar el ticket Ahora me voy Vale, pille el ticket Tengo el ticket Vale, viene por aquí el feo este Vale, nos falta otro No sé de nuestro otro juego La 6 Vale Metido el ticket Metido el ticket Ok, gana el minijuego Golpes altos Golpes altos Y es el de la derecha ¡Hostia! Sí Aquí a la derecha es Ven A ver, señor ¿Qué tiene usted? ¡Uy, la cura! No me hace falta para nada Pero por si acaso Vale Vale, aquí está el juego Ah, ¿es ese? Vale Sí Ah, pero claro No tengo corazones Espera Por aquí hay algo para pillar corazones ¿Me lo llevo, creo? Me lo llevo Sí, lo llevas Vale Me podría haber bloqueado Vale, me lo llevo Me lo llevo Que me gusta Me gusta que me persigan Hola, señor Usted sí que es fuerte Uy, vaya Me dio una gantúa ¿Sabes lo que pienso? Que me falta pila ¿Quieres verme la pila? Madre mía Cuidado, señor Uh, ahora viene por mí, creo He pillado dos corazones Pero sí es súper fácil driblarle aquí, tío Madre mía ¿Qué es eso, eh? Hay un chorro de puertas Vale, ¿qué hay que darle? ¿A Diana también? Sí, claro Yo he fallado una ¡Hala, no me jodas! Vale Sale muy disparado, tío Sí Vale Uy Vale, estoy con el machete Vale Pillo corazón Running, running Ay, Dios mío Running, running Es un temazo eso Sí, sí, sí Vale Estoy contigo Yo estoy pillando aquí más corazones Ahí Lo tengo ya Vale He acertado un corazón Vale Llevo yo otros dos No me lo creo Me lo ha esquivado en el último segundo Qué cerdo A ver si viene Y le bloqueo en la cara No quiero No quiero venir conmigo Vale, no, si va contigo Va en tu dirección ¿Sí? Bueno, se queda un poco Señor Se queda un poco farrojo ahí Me lo quiero llevar Aquí, vente, vente Mira Pringao Espera que te abro Espera que te vuelvo a cerrar Mierda Has fallado los dos Mierda Espera, espera Que era broma Va, te abro ¿Quieres venir? A que te vuelvo a cerrar Bueno, pues nada Te cierro Encontré el bug Lo he bugueado Hostia, que me ha ponido un enemigo aquí Cuidado Uy, vos Ha dicho así Pues toma No, no era water ese, hombre No, no Uff No, no No, no No, no Tú, chicos Si se encuentro el antidoto No me digas, genio Tengo encima No ¿Dónde dejé? Sí ¿Tienes el antidoto? Sí, el que dejé yo antes aquí Coño, Slenderman Vale A ver si puedo No, cabrón Mierda de bicho Ah Bueno, me cojo un cuartel Vale Mierda Vale, va por ti, eh Que venga, que venga Bueno, lo cuartel se ha quedado atrapado Venga, la falla Es una la falla Pues te pierro Listo Abierto Muy boh Que no, que era broma, ven Lo tengo yo, lo tengo yo Puedes jugar, puedes jugar No, no, ya está hecho el juego Hay que pillar el premio Que troleada tú A los NPC Eh, ahora sí que va por ti Si No quiere que pase Pille ahí el premio Coño, si no eres tú Corre, corre Te tengo ¿Quieres hacerte el corazón aquí? ¿Cómo? Ah, vale Ya lo has conseguido Sí, sí Vale, vámonos Mira, vente, vente Mi corazón Venga Mira, vente, vente Que este está muy guapo Mira Tienes que dejarle abierto Por eso Para que venga Mira Ahora le dices No señor Por aquí no se pasa Bueno, va Jack insiste Se le abro Bueno, pues me cierro de nuevo Vale, metedle el ticket en la cabina Nos cierro de así Venga Listo Ah, pero si esto es la salida ya Activa la acracción Ah, no Este es el segundo La segunda parte Vale, vale Este botón aún está Uy, guau Vaya Que bonita habitación Que te den por culo con un cactus Que rico Así sonrío Doctor papi Se llama el pato Poder Buah, me encanta el nombre Ah, me sigo Venga El grupo de energía Y la cifra la acracción Hostia Que bonito Que bonito Lleva el bote hasta el castigo Venga Me chuto adrenalina Y voy a tope Venga Venga Adrenalina enchufada Y a correr Corre, 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 corre Hostia ¿Y esto? Yo veo mi arcade por acá Ah, porque esto está bloqueado Anda La ganzúa Esto está reventado Vale Hay un pato aquí A ver si podemos estallarlo Desde aquí Voy a mirar por esta zona Vale, da igual No hace falta Voy aquí a una mina Uy, hola Water ¿Qué tal? Aló Ha hecho el avión pasadizo por ahí A ver Uh, una ganzúa Hostia, había una trampa aquí Madre mía Uy, el potito Madre mía Ups Cuidado, aquí hay una persona Aquí hay alguien Sin ganas De tal Uh, ladrillo Esto mejor Escaleras No sé ni a dónde voy La verdad Lleva el bote Mira, está señalado Está señalado Para donde tenemos que ir Vale Tenemos que ir por allá abajo En principio Espérate A ver Y aún con el corazón en la mano No sé si esto Me va a permitir hacer algo Estoy adelantando un poco Vale Ya abre la iza No Que susto, coño Hostia Ey, que no puedo ir Ya te he Barbo Coño Uf Qué poliza Venga a esa calle, señor Venga Hostia, que viene el otro Ala Bueno No se cansa, eh Vale Vale, mía Patea, patea Vamos, vamos Ay, que estaba viniendo Ay, que viene Una mina Vale, vale, vale Esto está bloqueado Esconderse Mina Buena, señor No hay documentos Uh, que rico Vale Va por ti A ver un segundo Hostia Un dormido de estos aquí Mierda Estoy perdidito Voy a mirar arriba Sigue No te despiertes Sigue los cables Dice Hostia Ay, creo que tengo una Vale A ver que me he cogado los documentos Ok Vale No sé que trampa Inceptivado Pero he activado algo Ayuda a subir Ah Que puedes subir por aquí Anda la polla Que puedes subir tú Por aquí arriba Tío Mira Vente Vente conmigo Ah, coño Ahí está Anda Que había truqui Espera Ay, mira Puedo yo irte a subir Uno por arriba Y uno por abajo Ok Vale ¿Me has probado a encontrarte? Ah, cierto Es verdad No se me ocurrió eso Vale Hostia, tú Me he encontrado a Jesus Christ Hostia Vale No sé a dónde voy Madre mía Estoy en una zona un poco Llena de dientes Llena de dientes Sí, o sea Atracción a estética O sea Wow Este wow A ver A ver Oh, cargador de módulo Qué rico He desestimado una de estas cosas Pero creo que nos hemos saltado Uy, wow Joder Mierda Pambu Sí Hemos encontrado la sala para lo siguiente Que está por hacerse Sí Te ofrecí Bueno, mira Lo bueno es que ya está todo abierto Yo le juleas Que a mi perro Vale, vale Cable, cable, cable Bueno No, no me siga, señor No me siga Aquí Ah, si está desestimado este Mierda Ah, no, no Pues sí Quítese, hombre Váyase la verga Eh Le he metido un segundo ladrillazo Y no ha querido Pues nada, señor Quédese ahí dentro Y piense lo que ha hecho Vale, me lo llevo yo No, te lo llevas tú Estás bien, pendejo Bien, pendejo Sigue los cables Venga, va Voy a seguir los cables Esto era una trampa Y ya está petada Y... Ay, coño Hasta aquí estoy ciego Hola, señor Oh, a la mierda La inteligencia te ha levantado por la izquierda, cabrón Lo tengo, lo tengo Paso Que voy a ir viendo Uy Que se le recupera del stup Uy Bueno, pues le viene bien, ¿no? Vale Uy, la mina Upsi Tengo botella por si acaso Por si le da por tal Oye, señor Uy, bo Que viene Ah, coño Que estás ahí con el mierda No sé que te habías metido aquí Uy, bo Vale, vale Esto está cerrado Pero bueno Joder Puedes empujar Puedes empujar el carrito, ¿eh? Del pato Ah, vale, vale Voy Me lo estoy llevando yo al tío este 45 segundos Yo me he metido por aquí Y... ¿Dónde voy? Vale, voy a empujar el carrito Vale, cuidado que va para allá Va para allá No sé por dónde viene Mierda Uy, se detiene el mío, se detiene el mío Con un poco de suerte Joder, otro de estos Ha entrado por la puerta Sí Vale, empujo Empujo, empujo, empujo A ver, un segundito Mira a los niños como se torran Tostada de niño, qué bien Jajajaja Uy, ostia Pensé que habría que pegar el poco Ven, ven, ven Qué calvo, qué te pasa Uy ¡Aaah! ¡Ey! Dale Me ha dado en el hombro Vale, ahora sí que... ¡Ey, mierda! ¡Uy, bo Mierda, me la comí Yo también Tengo un tío, tú Hostia Úsalo, úsalo Yo tengo adrenalina Mierda Vale, por aquí Es que lo ya está Mierda Viene por mí Eso hay que daría de eso Hay que eso Desconectarlo No me ha dejado señalarlo What the fuck Uy, mierda, trampa Es que se está liando Tengo otra de estas No sé si es esta Pero la desactivo Vale ¡Otra! ¡Me llevo a los niños! Dale, dale, dale Ahí viene Sigue Volume Spice Aumenta el nivel del agua De endodoncia Vale, las bombas Madre mía A ver si pillo un antídoto Me va a hacer falta un antídoto La B y la C correcta La B y la C tenemos que encontrar Hostia La B y la C correcta Ok A ver si me encuentro el antídoto No, cojones Joder, soy tontísimo Vale, es que es lo que tenemos Con la pañil Uy Uy, va la polla Qué susto Restaura la disciplina Aquí hay una válvula Pero no sé si es la correcta Esta de aquí, ¿no? No lo sé Mantener, cerra rueda Vamos a probar Uy Coño Ala, sufro psicosis Buah, estoy en la mierda Mierda Menos mal Tengo, tengo, tengo Tengo chute Vale Vale Pues no, esta no era Jajaja Esa no era esta Qué coño C1 Vale A ver si va a ser esta Aquí pone C Ah, sí Ah, no, coño Esto es lo de El barómetro Me he equivocado Me he tirado la adrenalina Sin querer Pensando que tendría Antídoto ahí C3 C3 Pruebo C3 Tampoco C3 Por ende Tiene que ser esta Pues no, tampoco Sufro Psicosis Oye Me persigue El Maromo este Ahí va la virgen Vale Mira Si abres la puerta Un poquito ahí Sin abrir todo Y una bomba de estas Puedes activarla ahí Sin que explote O sea, sin que te haga daño Creo Oh, cargador de modulo Mira, al mismo No sé si me estoy yendo A tomar por culo La verdad, ¿eh? Pero Vale, aquí hay una válvula No, eso no es Mierda Señor ¿Qué es esto? La adrenalina, ¿no? Vale, tengo una correcta No sé cómo se distingue Del resto, pero vale Ah, porque son rojas No sé cómo eran las otras No No Te tengo, te tengo Eh, y aquí hay una Hostia Oh, fuck Con un poco de suerte Me la llevo yo Oh, que no sé si es esta A ver, por descarte Quedan dos Esto no es Mierda Mierda, viene Viene Mierda Que aquí hay otra válvula Mierda, tío Espera, tengo aquí Para psicosis Tampoco Mierda Tienes que haberme esperado ahí Y haberlo usado No What? Uh, mierda Tengo Tengo la loca detrás Oh, mierda Hay mierda 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 He encontrado He encontrado otra válvula No sé No Hay unos pinchos alrededor de la maneta esta No sé cómo me he librado Sufro de descosía, por favor Sufro de tremendos incursos Joder, Dios mío Mierda, tío No, medicina, no Vale Joder Joder con las tuberías Pump room, cd Me voy a ir a cd Vale, aquí no me cina grande ¿Cómo vas de vida? No sé ni dónde estás A ver, estás ahí Guau, tío Sí Ruth canal Ay, pedí otra vez tú, señora Es que hay un interrogante ahí, tío Pero no sé por qué es la buena o la mala, tío Ni yo tampoco Uy, mierda Hostia, coge pila grande, vamos que sí ¡Oh! ¿La tienes tú a la colega? Sí Pues vamos a quitarnos de dudas Válvula incorrecta Correcto Yo soy el tío de la última, esta que quedó ahí en medias, vale, tengo una Ninguna de estas es Vale Se le ha tragao Vale, y nos falta la C C2 A ver Voy a ir a Vale, 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 vale Voy a ir a comprobar Esto es C2 C Esta es la válvula que ya hemos tocado Esto no sé qué es Esto es C1 Aquí un botón azul, pero no sé muy bien a qué sirve Dice que es cooperativo Una válvula No, un botón azul en la paraíso Hostia, what the fuck No sé, primera vez que lo veo Yo tengo esto, C1 Tengo que ir a encontrar la otra Esta que es la más larga Vale, ya salen ladrillos A buenas horas Aquí hay, mira Aquí tienes alfileros Si necesitas Uh, qué bien Pues sí La verdad es que viene bastante fresco Y cuidado que también oigo a la pata Vaya, por Dios No, señora Quédese ahí Se tirará desde lo alto No lo sé Espero que no Vale, esta válvula tampoco Oye, joder No No, no puede No puede saltar Menos mal Joder Me cago en la leche No había hecho ni un ruido esta pava Madre de Dios Buah En esta me va a salir una nota de mierda Estoy comiendo todo Buah Eh, pero que me sigue pegando La madre que te parió No No, no hay nadie, señora No, no hay nadie Pum room Activada Ah, vale Es el fogón La pareda por donde era por aquí Ay, que se cuela Me cago en la pared Ay, Dios mío Buatán Bésame Cálmese, señora Hombre, cálmese Madre mía Madre mía La válvula azul No, me has dicho Pues tampoco es Ah Fuck Me voy a sostener las todas Al final Claro, porque además Estas cuáles son Esto es B Hostia, puede ser Es que puede ser Tampoco es Sufro psicosis Vale Un momentito Vale ¿Verdad? A ver Uy, coño Qué susto De la insignia maratón Hostia Que me pilla El mierda este Muy bueno Y sale otro ¿Por dónde coño? Está en la última válvula Padre mía Vale Se pasa solo Se pasa solo Ok, vale Bien Sí, las drogas Se pasa solo Pero aún así Joder A lo mejor tienes que estar Corriendo para que no te pille Lo que sea que te persigue Estando loco Sin presión Sigue la tubería Para encontrar la válvula correcta Vale Y tengo que pompear esta Pompear esta Es por aquí Pompin, pompin, pompin Vale, creo que hay que seguirla Desde Hostia Desde el origen Vale Sí Correcto Por lo que veo Esto va para arriba Está aquí dentro Y está aquí dentro Está aquí dentro Y se mete por aquí Espera Porque es esta Es esta Y Oh my god Se mete por aquí Yo estoy activando todo La encontré Joder Sí La has encontrado La buena La B Sí He visto dos aquí Actividad una no es Y ha activado la siguiente Y era Ole, tío Pues aquí me sale Yo aún estoy buscando A mí no me ha quedado muy claro Cómo Cómo identificarla Pero bueno A mí tampoco, la verdad Pero bueno A ver Tienes que empezar el carrito Sí Tenemos que ir para arriba otra vez A ver El root canal Hay que encontrar el root canal Root canal No Coño, tío Hay un laberinto El laberinto Pump room No, esto no es Pump room no es Pero mira Ya que estamos Voy a pillarme una jeringa Por lo que pueda ocurrir Eh, excepto Documentação No Mira Aquí Aquí es Vale Vale, ahora subo Y ahora te ayudo a subir a ti Vale, ven aquí Ay, no Ah, vale, ahora Perfecto Oh, qué guapo Esto no lo sabía, tío Pues ahora Niños A la mierda Uy Mira que me se van a pasar los niños Bueno, madre Qué bien Dios Me quedo así Con el fuego Coño Hostia, mira un water Un water Un water Sí Ahí va a botar El castigo de los niños Joder Pues ve a castigo Hola, desde el móvil ¿Cómo? Desde el móvil Ya te ha tocado entrar A estas horas Estás con el taxi Ah, me va a decir Pues sí Me quedo en el box Vale Vale, te he cobrado Bueno ¡El dentista! ¡Bien! Los niños al dentista ¡Ay, qué poquillo, cojo! ¡Dios! A tomar por culo A ver, tengo que seguir con ellos, vale Con cuidado los deditos ¡Ay, Dios mío! Detengo, detengo No pasa nada No pasa nada ¡Uy! Vale Ya Ahora sí que no tengo nada Vale, sigue zoom Sigue zoom Sigue zoom Sigue zoom Sigue zoom Se le va a pasar en breve 3, 2, 1 ¡Listo! ¡Uh! Madre mía Perfecto A ver si me pillo los deditos Buena señora Uy, voy Se ha quitado el zoom Sal del ensayo Vale Pues por aquí, ¿no? Sí Uy Por ahí No sé dónde es Por ahí Yo no veo una mierda No tengo pilas Hostia Pues no tengo pilas tampoco Para darte Tranquilo, tranquilo Nos puede apoyar A ver ¿No tenemos que retroceder? ¡Ay, la polla! Supongo que sí Por aquí no será No tiene pinta Aquí hay otra válvula Joder No hay camino por aquí a la derecha Aquí pegadito Chillones Lo siento No es que no está conseguiendo La tía esta Opa, mierda, gracioso Relax, baby Relax, baby Desargo un puerto Yeah, relax Pila Menos mal, por fin Mira, justo te estaba cogiendo una para ti Uy, guau Que viene ¿Viene? Pues mira Te dejo una pila Aquí arriba del todo Vale Perfecto Dale, dale Vale Vale, 10 segundos para esto Por donde es esto Por donde no veo la salida Por allá Ah Tomad por culo la puerta, hombre Cuidado Trampa Vale Perfecto Vale Vale Uy, tío, con la mitad Ah, que esto es el piso de arriba, tío Sí Aquí ni siquiera está Vamos a poner que estoy aquí Mira, escaleras Vale, tío Hombre, como hay No he tocado las latas, hombre Por aquí están las escaleras Uy, chale Ay, mira Donde estaba la pava antes ¿Eh? Haciendo sus caras y sus mierdas Ay, qué bien Madre mía Esto se vio todos los películas de la matanza de Texas, ¿no? Por lo que veo Sí, eh Joder Qué bonito, qué guapo A ver en su despacho Ay, buah Ay, buah Pobrecitos Madre mía Con un tarro como si fuera un perro, tío Uy, guau Madre mía Vaya, vaya tortura Vale Pues Pues sigamos, a ver Ahí va la virgen Es que pone para allí, pero Sí, o sea No se ve muy bien Pero Por aquí A la izquierda No se puede avanzar A lo mejor tenemos que Volver por donde venimos No sé Porque estamos otra vez ahí dando vueltas Volver por... Sí Canal Ah, mira Ahí estamos arriba Esto, esto era Y esto No sé si habrá que seguir el riachuelo para abajo ¡Ahí va! Vale Más escaleras Sí, creo que sí Creo que aquí hay unos documentos Sí, va a ser por aquí Por aquí Son manivelas Root canal Ok Hombre, mira Te suena de algo No me lo puedo creer Vaya pedazo de vuelta Hoy empanada como era invierno En inglés Que voy espesa Chale ¿Y eso? ¿Qué pasó? El túnel de lavado Hoy no taxi Hoy no llueve Ah, el taxi es cuando llueve Es un winter Ya me salió ¿What? A ver Ah, mira Ah, no, por ahí no No, por ahí Creo que por aquí no llueve O sí No estoy seguro También podemos También podemos bajar Pero... Estamos atrás de aquí Donde la tía está Estamos donde la tía Espera A ver Creo que es por... A ver ¿Ca? ¿Se da por arriba? No, no sé Estoy retrocediendo yo Al primer sitio Donde quedó bloqueado El carrito Ah, sí Tira abajo el hito ¿Para abajo? Sí Por donde volvimos O sea, por donde venimos Desde el principio No te veo Ah, ahí te veo En la otra dirección Ah, en la otra dirección Sí Hubo rollback Hoy no existió Hoy no existió Un rollback de hoy ¿Hasta qué hora? El mensaje se ha enviado tarde Bueno, también lo he leído yo tarde Que estoy aquí concentrado O sea Hoy no existió Es decir que no hay No hay casa Montada Hostia Corre, corre, corre Hay que pasar por aquí Ah, menos sí Ah, que se podía pasar por aquí Ay, tío Vale Y mira donde estamos otra vez ¿No te suena de algo? What? I'm confused I'm confused Nada Cero XD ¿Yale? Me cago en la puta, tío Que no sé Cómo llegar a ese punto Bueno, pues nada Al menos ya tenemos Cómo hacer la casa, ¿no? Otra vez Ay, Dios mío Trampa Ay Hostia Uff O sea, puedes hacer esto ahí Eh, ya no allí Dale Oiga Uff Quita, coño Uff Vete, vete Cabro Atervé Atervé Oye, si le preguntamos En la parte de donde hay que ir Si no os lo podría decir, eh Sí, porque, joder Ni siquiera nos estamos viendo A la tía Buah, tía Estamos perdiditos Joder A ver Por aquí esto nos lleva El principio, ¿no? Vuelve a la lanzadera O sea, de ahí Ahí hemos estado Ah, claro Vale, claro Mira aquí ¿Por ahí? Supongo que nos estás teniendo Por las atracciones Intuyo Encontré otro sitio mejor Ah, pues sí Un sitio mejor Nice Buah, ya ni me acordaba Que esto era la misma misión Vaya Claro, claro, claro Por aquí Con la super puerta bloqueada De la verno Bueno, claro Lo que la moto picadora No la vuelvo a hacer Es una mierda Vaya Trampas Vale, vamos bien Vamos bien Porque si hay cosas nuevas Es que de lujo Vaya, pues por aquí no es No, no te minte Mira, documentos Uh, nice Vale, pero podemos abrir por aquí Podemos abrir esto Y volvemos ya al ladito Más o menos Esto no abre Uy, está ahí la vieja Está ahí, tía A ver por dónde viene Por aquí a la derecha, ¿no? Vale, correcto Sí, por ahí hay que ir Por donde viene la abuela Hola, señor Venga, hasta luego Adiós Vale Tengo una botella para tirarle ahí Dale al botón, dale al botoncito Botón dado Tengo, tengo para cargarme esto Ok Buah, es que con lo que tarda el stunt, macho Bien Perfecto Terrible Y no viene la abuela Mira, por ahí viene la abuela Uh ¿Quiere otra abuela? Yo se la doy, mira Tengo una doble Jajajaja Álala Cóllele, cóllele Nada Ya da ninguno ¡Hostia! ¡Hostia! Una A ¿A plus? ¿Cómo? Una A es Ni yo tampoco sé cómo saque un A O sea, flipante ¿A? No puede ser Pero ¿por qué? No entiendo nada A ver Pérdida de cordura Siete Trampas sonoras Seis Sesenta y ocho Uy Una más y hubiese sido perfecto Dios Trampas sonoras activadas Treinta y seis Jajajaja Que ocho el doble Y una más hubiese sido perfecto Tengo sesenta y ocho Ay Hostia Pero el hecho de salir vivo con el Con la paranoia esa Te puntúa también A nivel positivo Psicos y sobrevividas tres Y me pone excelente Nice A ver Ah, sublime Dos Nice Documentos en contratos Dos De lujo Platillos o botellos usados Catorce, joder El señor de las botellas Hostia Te dan legendarios Por el A plus ¿Sí? ¿Os lo he visto ahí? Sí, tío Cartelitos y mejoras Y me... Ola, ola, ola Qué montón de mierda te dan Me han dado un objeto para la mesa Un cartel dorado El mono El mono de los platillos También me lo han dado Nice El sonido favorito Hostia, tío La segunda A plus De todas las partidas Que me he hecho hasta ahora Tío Es que cuesta mucho, tío Poca broma En mí no te levantes El ñoño debería recortarlo un poco Que es demasiado largo En serio, o sea Me saco un B Me saco un C Me dice ahí un plazo de texto El tío este Me saco una Y no me dice nada bueno Me dice Estás a salvo Enhorabuena Ay, terrible Enhorabuena Ni eso Joder Vale Vale Qué es lo que es lo que es esto Nuevo personaje No sé si es lo que hay Todo esto de nivel 1 Aquí De recetas O sea Voy a mirar primero lo de la habilidad, a ver. ¿Qué tiene para mí? Ah, pero esto se puede subir de uno en uno seguido. De caso de la curación, también cura la psicosis. ¡Hostia! ¡Hostia, Water! ¿Dime? ¿A ti te sale hablar con el maromo este? A ver. El maromo, maromo. No. Necesito 10 fichas más. Fichas de liberación. Pues con esto, esto te da una prueba en solitario que es rollo boss. Y te lo tienes que hacer solo. Parece ser. Y consigo mi liberazao. Sí. Consigue la liberación. Consigue la liberación y dejarán a un clon tuyo aquí para que siga haciendo pruebas. Y te dan cosméticos legendarios y no sé qué movidas. Uh, es muy interesante, la verdad. Las geringas pueden usarse dos veces. Vale. Vale. A ver, de normal no tenía por qué utilizarla, pero me parece que a partir de ahora lo haré. Lo que no voy a dejarte morir, Water. Mira, he mejorado aquí lo de curación y ahora esto lo que es de curación también cura la psicosis. LOL. OP. El siguiente es que ralentiza a los enemigos afectados durante poco tiempo cuando estoy curando. La séptima reduce el tiempo de recarga antes de que pueda utilizarse de nuevo. Y preparación, el último. El módulo está listo para usarse al principio del ensayo. No es. Eso, eso está broken. Eh, la estudiando libre. No, no, déjalo ahí. Ahí. El equipamiento. Vale, ya está equipado. Vale, me pongo lo de la jeringa. Aunque no creo que lo vaya a usar, pero... Vale. Vamos muy bien, eh. Joder. Vamos a tope, tío. Ya ves, eh. Joder. Vale, ¿qué quieres otra? Nos hacemos la última, que es castiga a los tunantes. Los niños traviesos. Castiga a los tunantes. Los niños traviesos solo aprenden a obedecer con castigos. Enseñarse a comportarse como es debido. ¿Te parece? Dale. A tope con los tunantes. Sí, porque a lo mejor se nos alarga también una horita. Sí, también. Y así ya voy para el Guild Wars o algo y ya está. Bien. Pues te digo una cosa. Menos mal que nos hemos metido a primera hora al son. Porque si hubiese... Así es, Rolva, a mí me da una embolia. Hostia, es cierto. Bueno, al menos ahora creo que tendremos al Auron ahí. El único problema es que Buma no tiene casa. Sí, no. La casa lleva a construirla. Porque eso fue ayer, no hoy. Bueno, o sea, estuvimos construyendo por la mañana ahí. Bueno, yo también quería haber estado trabajando. Ah, coño. Pero, bueno, dice que encontró un sitio mejor. Así que... Espérate, voy a echar una meada porque tanta tensión, yo que estoy ya mayor, me afecta. Sin problema, libro. Ahora lo que pregunto, ¿qué es lo que hago luego de directo? No sé cuánto nos llevará a esta misión, no sé si a lo mejor 20, 30 minutos. ¿Qué hacemos? ¿O qué hacemos? Mañana farmear madera. Chale. Vale, voy a traer un examen. Vale, voy a traer un examen. Ahí, voy a traer un examen. Cuenta en hectáreas de bosque. Te enseñas a todos los niños la lección. Punish a los niños y nos dejaremos de salir. Bueno, a lo que me fico, podría continuar con mi casa que quedó un poco medias. Porque, a ver, son las 7 y 20 ya. A una hora, un poco... ¡Oh, tía! Sí, lo he visto. ¡Ay, mira! ¡Qué bien! ¡Qué bonito! ¡Oh, baila! Y nos vamos a encontrar con esta tipa otra vez. Bueno. Estaba bonito. Lo que decimos mi casa estaba bonita. Estaba. Tú la has duchado. La guerra contra el mundo más rápido. Mi casa será el cruce de los cuatro ríos. El cruce de los cuatro ríos. Suena a un sitio súper épico, el cruce de los cuatro ríos. ¡Oye, eh! ¡Oh, my God! Mayor, dice el nene. Podría ser mi mujer, Uma, por favor. Claro que soy mayor. El nene. ¿Soy tal para cuál? ¡Hombre! ¡Hombre! Fun Park. Parque de atracción. Vamos al parque divertido. ¡Al parque divertido! ¡Wii! Parque de atracciones. Parque atractivo. Atractivo. Parque de atractivo. ¿Por qué he dicho eso? Mira, una botella para cada uno. A tu salud. ¡A tu salud! ¡Búscalo! ¡Bye! ¡Búscalo! ¡Ey! ¡Que rule! ¡Que rule! Hostia, buah. Lo del clip. Tengo que sacar un clip. Espérate. 27 minutos. A las 2.11 más o menos. Es que tengo que sacarle un clip, tío. Al tío ese de... ¿Te abro la puerta? No, mejor te la cierro. ¿Sabes? Pas cual. Eso se va a TikTok. Papito lo sabe. Yo tendría que apuntar un poco también esto del tema ahí de los tiempos. Donde veo que puede haber un clip divertido y nunca lo hago. Yo, mira, la pizarrita esta. Esta pizarrita es God. Esta pizarrita, chaval. Guau. Una pizarrita de estas pequeñas que te cuesta 5 pavos como mucho y... para apuntarte el minuto y tal y decir, mira, tal, un clip. Y así ya luego no te vuelves loco buscando, ¿sabes? Hostia. Estuve descargando... Bueno, descargo yo los directos, ¿no? Para luego resubirlos a lo mejor a YouTube. Sí. Y estuve mirando un poco así los últimos 10 directos que hice desde que volví después de hacer un mes esto de inactivo. Y estuve pillando aquí y escribiendo aquí en una hojita de libreta todos los clips de cualquier forma. Aunque creo que no se ve. A ver. Mira. Ahí todo con papel, mal escrito, de cualquier forma. Claro, si realmente es para eso, para una guía y ya está. Tampoco nos volvamos locos. A mí lo gracioso es que esta es en la libretita que uso ahí como... como... mantel cuando desayuno aquí. Y que esta libreta tiene aquí no sé cuántos años. Y todavía sigue sin agotarse. Te llevo 20 tacos. Pues... Tendrás 52 entonces, más o menos. Bueno, yo te digo una cosa. Yo he tenido una pareja que me sacaba 22 a mí. O sea que... de hecho ahora tiene 54 y oye, hace poco incluso hablamos. No te digo más. Que se la envíes para su cumpleaños ahora en abril, dice. 14, sí. 14, sí. 46. ¿Estás segura que no tienes 50? A mí ponme la fecha de nacimiento y el DNI, si no, no me lo creo. Que aún no te he visto, de hecho. A ver. Oye, yo no me he enterado de muy bien que eso que hay que hacer aquí, la verdad, eh. O sea... ¿Hay alguien por aquí? ¡Ay, uy, 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 uy! Cuidado. Uh, hija de puta. Vale, tenemos que abrirnos por aquí a la derecha. Me dan una gana de darle una hostia a ese ¿A que está en el conduzco ahí? Sí Es que está de gratis 45, los hago en agosto Pregunta a la water, el biomedoc del médico No, no, yo tengo que ver el DNI Con la cara incluida Vale, he encontrado propaganda Y estoy encontrando tripitas por todos lados, litro Tripitas, qué rico Y bombillas con un diseño muy original, la verdad Cabezas con bombilla en la boca Asustarte A mí no me asusta eso Terrible Pero vamos a ver, estoy teniendo una mujer más mayor que tú incluso Que me va a dar miedo Además te voy a decir una cosa Tiene huevos, pero es de las relaciones más bonitas que he tenido Vale, no sé dónde estoy yendo el litro, la verdad Estoy aquí simplemente abriendo puertas Pillando hoyitos de estas en las paredes Me parece correcto, la verdad Yo he llegado al sitio que creo que teníamos que llegar ¿No? Sí Sí, correcto Ten en cuenta el título de los niños malos Hostia ¿Quiénes son los niños malos? Pero de cuatro Fue... Fanfare Vale Ten cuidado por esta zona Ten cuidado por esta zona Que hay una pichura al aire ¿Una pichurra? Sí Con seguro Una chorrilla Ella mayor que tú Ella era mayor que yo Pero que me sacaba 22 años Ella tenía 50 y yo tenía 27 Y eso fue precioso Lo que pasa es que ella lo llevaba un poco mal El tema de... Darnos besitos y cogernos de la manita y eso En público Cuidado, cuido Hay uno ¡Hostia! ¿Qué? Cuida, Water Hostia, es el que se osó Toma, anda ¡Ven, ven! ¡Oigo! ¡Ven, ven! Por ahí con prisas ¡No, Water, no! ¡Gaspinieta! A tope ¡Hostia! ¡Adiós, Water! ¡Hola, Water! ¿Qué tal? ¡Uy! ¡Vo, vo, 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 vo! ¡Mierda! Aquí no se puede salir ¡Hostia, las vacas! ¡Una mina! ¡Uf! ¡Madre mía! Le estamos currando ¡Ay! ¡Ah, po puta! Vale, te lo llevas ¿Vale? No sé por dónde voy ¡Uy, va! 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 ¡Vo, a ver! Venga, adrenalina Vale, estoy detrás en este pasillo lleno ahí de cuerpos ¡Madre mía! ¡Se comprende! ¡Me hace la risa cuando dice a tope! A ver, ¿qué me queda para esto? ¡Uy, mierda! ¡Otra vez! ¡Uy, cambio! ¿Pero qué tiene? ¿Un radar este cabrón? Porque se escucha un ruido ¡No sé qué! ¡Uy, mojado! Es un bicho nuevo este, ¿eh? Es un enemigo nuevo Este no lo sabía ¡Ay, puño, madre mía! ¡Hostia, cómo corre el cabrón! Está al otro lado Está al otro lado del heno Lo tengo al otro lado del heno Está aquí conmigo y no se entera que estoy a su lado ¡Hostia, estoy un poco! ¡Toma, hostia! ¡Oye! Te le he tirado una botella esa a su lado ¡Qué me cuentas! ¡Venga, que te ayudo! ¡Tira! ¡Vale, vale! ¡Gira! ¡Madre mía! ¿Cómo tienes el hombro? ¡Madre mía! ¡El hombro de su lado! ¡Vamos, coño! ¡Valante! ¡Oh, Dios! Ese se nos... También nos sigue Vale, tengo la mina esta preparada ¡Documentos! ¡Y el botón! ¡Oh! He apretado el botón pero no sé si tengo que hacer algo más ¡No, verdad! ¡Ni idea! ¡No le gusta la broma! ¡Uy! ¡Otra propaganda! ¡R5! ¡Nice! ¡Hostia! ¡El enemigo enfrente! ¡Uy, bo! ¡Coño, el gaseoso! ¡Eh, veo aquí! ¡Oh! ¡Uh, uh! ¡Mierda! ¡Eh, paputa! ¡Que te largues! ¡Hostia! ¡Que se me ha gastado la pila, coño! ¡Ah, bien! ¡Que no tengo pila! Vale, tengo... ¡Ditro! ¡Tengo un maniquí! ¡No veo ni torta! ¡Mierda, mierda! ¡Calla, niño! ¡Mierda! ¡Está este aquí! Vamos a ir por la puerta tranquilamente Espero que veo la pila ¿Pero que esto es una pila? ¡Chuto de la pila! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Oh, fuck! ¡Pila, pila, pila! ¡Son maniquís! ¡Son maniquís! ¡Ay, Dios mío! Bueno, maniquís, no sé Maniquís con relleno de carne ¡Perturbador, la verdad! ¡Ahí lo tienes! ¡Va para arriba! ¡Va para abajo! ¡Va para abajo! ¡No lo sé, tío! ¡Va para arriba! ¡Va para arriba! ¡No sé si estoy retrocediendo! ¡Estoy yendo a otra parte con un maniquí! Me viene, me viene hacia mí ¡Cómo corre el cabrón! ¡Cómo corre! Esto desarmado O sea, no tengo baterías Esto por acá Y esto por acá ¡Estás sufriendo, Water! Lo siento, cariño mío No te puedo ayudar Ahora mismo No, no, de momento voy bien Voy bien, voy bien Vale, se ha ido ¡Ay, mira! Has capturado a un niño Ni me he enterado, tío Sí, sí, sí Es un maniquí El único problema es que va es muy lento al llevarlo, obviamente Sí, bueno Como los objetos estos que nos hacen llevar No pasa nada Bueno, pues No sé dónde encontrarlos, tío ¡Ay, un tío desnudo en el parque! ¡Ay, aquí hay un botón! A lo mejor aquí hay... Estoy escuchando Ah, vale, sí Hay que pulsar los botones Pulsas los botones y luego sigues el cable y ves más o menos dónde se encuentra el maniquí Vale, pues son asfalto Ah, no, tres Sí Verde, amarillo y azul No sé cómo cojones Verde, amarillo y azul ¡Mierda! ¿Cómo distinguimos eso, tío? ¡Oh, fuck! Colando, compañero Me ha oído Terrible Vale, tengo Tengo ¡Oh, mierda! ¡Hace fuerte esta wea! ¡Ah, vale! ¡Hostia! ¡No, mi enemigo no! ¡Mierda! ¿Qué estás? Vale, estás en el otro lado Sí, en el parque de atracciones En el parque de atracciones ¿Has visto por ahí...? ¿Has visto a alguien bicho por ahí, eso? Veía un grandullón desnudo Uno de los peitones Y un... Sí No sé que no me ha visto ¡Me cago en la puta madre, tío! La trampa me la he comido Por querer evitar al tonto del barril ¡Oh, joder, qué mierda! ¡Me tengo encima! Tengo que haberle pegado un botellazo Tío, la trampa ya está Vale, el cable azul lo estoy siguiendo yo Vale ¿Esa mierda es un parque de atracciones? Sí, es un parque de atracciones ¡Qué bonito, eh! Con gente desnuda Unos con machetes Otros con drogas Aquí hay un cargador de módulo El azul ya le daba ¡Oh, mierda! Vale Yo no sé cuál tenía aquí ¿Tengo botella? No tengo botella ¡Mierda! Vale, se va para allá ¡Ay, no! No, eh Botella ¡Joder! Más documentos Prueba a encontrar Aza de Murkov Vente aquí ¿Puedo sacar esto? Sí Vale Mierda, esto está bloqueado Tengo otro, tengo otro ¡Ay, calla, niño! ¡Calla! No sé por dónde vine ¡Ay, mía! ¡Uh! ¡Menos mal! ¡No! Aquí hay mal Necesitamos a los dos para abrir ¡No! ¡Señor! ¡No! ¡Oh! Este es el ciego Se ha distraído Y va a poner el gritón este Buah, pues yo aquí tengo Una puerta bloqueada No me gusta Ya tengo dos pantallas ¡Ole, Laikan! ¡Let's go! ¡Let's go! Vale, creo que Veo la puerta que dices Esta Sí, pero creo que No sé si tenemos otra Vamos a ver ¡Mierda! Vale, estoy esperando Te estoy esperando escondido Vale Voy a llegar por ahí Abrimos por ahí Y llevamos ese maniquí Me quedo sin pilas Por ver ¡No! Sí, esta vez Las pilas están costando Sí Y he encontrado Mi versión malvada Al otro lado de esta puerta Tu versión malvada Sí Mañana es su cumpleaños Cierto Mañana el cumple de Laikan Ole, ole, ole Sí Hostia ¿Y qué hay? ¿Qué hay por ahí? Para Corre, corre Vamos a correr Se viene ¡Ole! Ole Quedemos este maniquí Ole Veo que por ahí Un tío desnudo Ahí 20 segundos 20 segundos No tengo nada para Eso ¡Mierda! No te puedo ayudar Ahí Mierda Suéltalo si no Que si no te va a zurrar Sí Ahí Eso es Vale, llávatelo Dale un par de vueltas Si quieres Y le meto yo el Vale Venga A dar vueltas Señor ¿Dónde era el El triturador? Eh Lo veo Sí Lo veo Lo veo Voy para allá Uy Que falla este candeón I wanna go back Pobre niño ¿Qué queréis go back? Pues no Triturar niño A la mierda Vale Uy Azul Y verde No están marcas Que voy Guate Este tío me va a matar De una Como siga ahí tocando los huevos De hecho ruido Pero no No viene A ver si hago ruido Y viene Mierda que lo quilla Vale Tengo Tengo otro muñeco Vale No le he gustado Que le toque los huevos No le he gustado No le he gustado Te parece a Poppy No sé qué Jajaja Venga Lo tengo Lo tengo stuneado Lo tengo stuneado Vale Vale Mierda No tengo para lanzar botellas Corre 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 Me pesa el culo Water No sé Oh fuck No sé si es la puerta este Lo tengo Con pestillo Venga Vale Solo falta el azul Otro cartelito Madre Tiene que encontrar Encontrar Otra banda Otro más Adrenalina Adrenalina Más Adrenalina Mira Viene 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 Me hace raro Ese es raro ¿No hay cara? ¿No hay cara? Uy coño Que coño Que coño se te brilla Vamos bien eh Vamos bien por ahí A la derecha Se me ha cerrado Ah vale Lo están mandando Machacando Y va tan fresco Vale El que falta Está en la zona azul Donde el carrusel Sí Aquí a la derecha Ay coño Eh Yater Yater Me persigue Hostia Yater Me persigue así Me he hecho toda adrenalina Ahí Tome Vámonos Se te han cerrado dos pantallas Uy Hostia Mierda Por no mirar Si es que soy tontísimo Tío Viene 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 Adiós Adiós Hostia No lo podemos cubrir aquí Au Tío Ala Vale Esto es zona verde Tiremos que ir a zona azul Sí Pues no me acuerdo Vale Zona azul Estoy Estoy en zona azul Oye Vale Espero que también Yo Aquí veo cosas Tintas de azul Sí Estoy Oye Oh mira Recoge los carteles Cinco de cinco Nice Ole Una tontería No conseguí Vale Creo Creo que he encontrado el sitio Vale Joder Echar abajo Mierda Vale Pero se Hay que buscar un botón Sí Sí El botón lo tengo Ya está ¿Ves dónde se encuentra el maniquí? Hostia No me jodas Tengo al gigante Al gigante verde Me ha aparecido aquí al lado Lo veo Veo el niño Madre mía Suelta el tal Hostia Tengo cuatrocientas medicinas Tío Tengo el niño Tengo el maniquí Vale Te tengo Coño Te asusto Estamos bien Estamos bien Buena pregunta Acuéstese un rato Señor Póngase algo Señor No me quede A coger frío A ver No será por aquí Root canal Hemos llegado al root La raíz del todo Pero Mierda Estamos en lo más derecha Ah mira por aquí Sí por aquí 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 Creo O no De frente De frente De frente De frente De frente Te tengo Te tengo Cubierto Estamos bien Si viene por la espalda Le meto un guantazo Vale Ahí va uno Vale Y así al lado Ole Niños malos Ahora os lo pensaréis Lo vivo Hostia Si tienes adrenalina Dices The moment Cuidado Cuidado con la tía Está agachada Está agachada Vaya me ha escuchado A mí también Vamos Rápido Rápido Mierda No hay botella alguna Vale Vamos 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 Corre plátano Vale Estamos bien 13 segundos Para el stun Estamos bien Vale Oh Uff Vale Uff Ostia ¿Te has metido dentro? Si Venía por mi Vale Menos mal Me faltaba un segundo Pa' lanzar Ay mi Dios Ay mi Dios Que pedazo Ole Una menos Terrible Dios Pero somos Jodidamente impresionantes Apuntad niños Cómo sacar buenas notas Matando niños Es una trituradora Jajajaja Ay Tengo dos pantallas Yo no entiendo Esto ¿Cómo os puede gustar este juego? No es zona amarilla No Era zona azul Qué stress Kitty-chan Mira Kitty-chan Como está por aquí también Uff Este juego es la polla No tiene más Ay Y sacar para mí una plus Para mí es Haberme acabado la misión De verdad Uff Uff Ay ni tan mal No está nada mal Qué guapo Muy bien El team play Del averno Uno se lo lleva Y otro hace objetivos Ya ves Ay Radical Tiene mucho mérito Con lo que cuesta Tío Sacarás Entre dos Joder Y se puede hasta cuatro Joder Sí Pero cada vez Cuesta más Cuantos más se meten Más difícil es la misión Sí Intuyo que sí Más enemigos No Más que más enemigos Las puertas De estas Que necesitas cooperación Tardan más Las trampas Si te las comes Cuesta un montón Te tiene que ayudar Alguien para poder Sacarte la encima Si no Te revienta Incita mucho Al team play Cuanta más gente Tengo aquí fichas Para gastar Vale Joder Las buenas fichas Sí 11 de 20 fichas Para esto Ay Mira aquí un cartelito Que te indica Cómo jugar Al ajedrez Está bueno Eso tendré que tomar Una captura Para aprender ¿Dónde? Ah mira Sí Lo que hace cada Cada pieza El rey La reina El caballero Bueno el caballo ¿Quieres hacerte ¿Quieres hacerte otra? Antes de salir Bueno No prometo nada Pero bueno No prometo nada Venga Empiezas tú con las blancas Ok Blancas empiezan La verdad que ha visto El ajedrez La sonreí Ah vale Que hay que arrastrar No me acuerdo nunca Tantas opciones Madre mía Tantas opciones Y tan variadas Madre mía Jugas algo Unos garbanzos O no sé Unos garbanzos No pero no es justo Yo he jugado mucho El ajedrez La penas no Entonces Sí O sea Yo jugué Unas cuantas veces Pero ya Hace años Y tampoco Qué chocha De las veces que jugué No me acordé No aprendí mucho De cómo funciona Yo no más El domino Prefiero las damas A mí es que las damas no me gustan Las damas no me acaban de molar Con eso sí, eso es la reina Te puede mover al lado A la D El rey El rey si lo mueves al lado A la D te salvas Y ahí me amenazas al caballo Madre mía, corriendo por su vida Ahora me he dado a jugar más Es como si ningún psicópata Los hubiera estado persiguiendo Tal cual Es en plan En plan Uf, de la que nos hemos librado Bueno, una partida Y para actuar Una Y ya está Para quemar Tremendo Tremendo Porque es mucho preparar antes Y luego ya mandar el ataque Si mandas el ataque sin prepararte lo primero Es cuando vas perdiendo fichas a tope Y no entiendes por qué Si, es lo que estoy diciendo yo Primero tendré que aprenderme los movimientos Y segundo Y pues eso, anticiparme Porque luego hay Los campeonatos ahí Por el mundo Joder A lo mejor están ahí un buen rato Y pensando Cual movimiento hacer Yo ahora mismo Ya estoy preparando una cosa Para que en dos movimientos Este es hecho ya ¿Así? Dos Me faltan dos solos Ese era uno Y ahora me falta el segundo No entiendo muy bien ahí Cuando marca esto En las zonas de amarillo Tiene que pensar mucho De levantarse No, pero esto es la práctica Cuando tú vas Jugando mucho y tal Mira, no es tan rojo Cuando es tan rojo Tienes que mover sí o sí Algo que intercepte La comida del rey O mover el propio rey Vale Vale Eso está bien Eso está bien Sí Ahí está Esa es Esa es Me olvidamos de un asesino No pasa nada Un ajedrez Venga va Sí Exacto Aparcadísimo Terrible troleada Estoy metiendo ahora También te digo Me voy a perder ahí por tiempo Voy a perder ahí por tiempo Es que después de haberte librado un asesino Entra ahí un ajedrez así Sí Ahí sigue siendo el verdadero terror ¡Ole! ¡Ole! No sé Ahí para rematar ¡Hala! GG ¡Well played! Hostia, qué guapo, tío Va a perder el pobre Likan, tú eres bueno en esto Al Likan Al Likan aquí Me puede meter una paliza No lo dudo Y a mí no sé No lo dudo Me acuerdo en Minecraft Que había un mod ahí de una G3 Y Me echaba ahí una partida En plan yo Jue Que no sea una mierda Claro Además incluso ya hay predefinidas Si tú te acuerdas de predefinidas Tú ya sabes dónde colocar las piezas Nada más empezar Para hacer ataque tal Ataque cual O lo que sea Entonces A mí lo que me gusta Es adaptarme a la otra persona Depende de lo que me mueva él Muevo yo A mí las preconcebidas así No me mola A mí me ganaba hold Me ganaba hold ¿Por qué me suena tanto ese nombre? I don't know Pues nada güeyes Con esto y un bizcocho Voy a irme al guild wars un ratito Va a ser PvE hoy No va a ser el mundo Porque habrá una cola tremebunda Y paso a hacer cola Así que señor Water Ha sido todo un placer Coincidir con usted Una vez más en Outlast Estamos a un dedo del culo De terminarnos La primera La básica ¿Cierto? Y cuando quieras repetir Para meterlas a plus Pues A tope Sin problema Sin problema Por eso un besito chicos Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Muy bueno De forest Y de tarde A mi casa O al menos el suelo Porque me llevaba tiempo Encontrando ahí piedra A ver Supongo que estará en funcionamiento El fútbol Ok Espera Vamos a ir saliendo De loulas No estamos en loulas Me gusta De hecho también es un poco Ahí esto El sistema antiguo Que era Pues eso Modo historia lineal Pero oye Eso también está entretenido Vale A ver Vamos a poner un poco de música Hay que ir un poco así De chill Lo primero que suena es un anuncio Terrible Veamos PUBG Hombre También tenía pensado PUBG Pero No sé si volver O dejarlo ya Y por muerto La verdad Estaba entretenido Pero Que si siempre era muerte Y más o menos Siempre lo mismo Muy repetitivo El de Troy Podríamos continuar También la historia Pero para una hora No sé cuánto me llevará Ahí esto Los distintos capítulos O partes Con unas cuantas Pero Es que Mira Vamos a esto Al Sons of the Forest Y simplemente vamos a tratar Un poco construcción A ver Sons of the Forest Y lo vamos iniciando Intuyo que Como digo Espero que el servidor Este En funcionamiento A ver A ver A ver Está iniciando Cambiamos de pantalla La música Por cierto Ya Pasaron los anuncios Sí Ah, esperad Pero esto Esto es mi lista De música Vamos a poner esto Una Pues eso De música En general De los 2000 O algo así Esperad Ponemos los 80 O 90 Mira 80 90 Estas A ver No, espera Mira Este puede estar bien No, no Espera No Tengo que buscar esto Mejores listas Para el tema streaming Y demás Vamos a poner Este sin más Sinal deatorio Y ahí Sonando Perfecto Pues cierta Cambié la captura del juego Un segundo Perdón Se está viendo aquí en negro Ay, mira La canción que he estado cantando Yo antes Running, running Ay Multijoguador Venirse Colección directa La pregunta del millón ¿Dónde coño saldré ahora? ¿He hecho un rollback? ¿Saldré del último punto En el que estaba? ¿O qué? No estoy seguro Creo que está un poco alto la música Un segundo Quiero que se diga Pero tampoco que esté ahí Bastante alto Vale Bueno, nada, señores Toca Farmer un poco ahí de madera Intentar terminar mi casa Al menos la estructura Eso que quiero Y salgo Échale Con el rollback Sí Hemos vuelto el tiempo Hostia Hostia Joder Antes aquí había una casa Por la mañana Estaba todo nevado Todo despejado Y mira, ahora todo lleno de maleza Ay Joder Decía Uma Que iba a hacerse la casa Donde se cruzan Los cuatro ríos Vale, creo que ya sé dónde Aquí en este ladito A ver, vamos a echarle un ojo Este aquí al ladito El coche este Lo llevamos Lo dejamos Bueno, espera Ahí hay otro Vamos a llevarle este No me gusta mucho Llevar Los coches Pero bueno Prefiero ir caminando Pero bueno Si va a hacerse por aquí Esto Uma Su nueva casa Vamos a dejarle uno Por aquí cerca Que hago un dios Si no me choco ahí Con cada cosa que haya En medio camino Está a mitad de batería Ahí está el otro coche No llego ahí Ni en mil años Así Ahí Bueno Joder, qué coño tengo En el ojo que me está molestando Coño Por favor Si algo tendrían que pulir aquí Sería en esto la conducción La verdad, eh La conducción es muy Muy rara Acelera mucho el coche Frena mucho Pero el giro Es raro Y también esto También poner un coche Como este aquí Para una zona De bosque Joder También vaya ganas Vale Entullo que está allí La zona Ahí veo una marca Voy a acercar Para allí el coche Water aprende a conducir Chiche, chiche Yo probé con 10 Matemática A ver Fuck Coño Un pececito Lo he atropellado Creo que he hecho algo Un poco complicado O sea Atropellar un pez Con un carrito de golf Encima Creo que eso Nunca lo he oído en mi vida Hostia Por la mañana he tirado La ruleta Ah, sí Coño, sí Por la mañana He tirado la ruleta En GTA Y simplemente me tocó Una camisa O ropa en general No sé qué me tocó La verdad Ay, por favor Y hoy estamos A Martes Vale Todavía puedo tirar Mañana la ruleta Y el jueves Ya la tiro ahí Por la tarde No te vayas coche No te vayas al río Por favor Un segundo Coño, hombre Vamos, vamos Eso sí Me ha encantado ahí Spawnear esto En el lago Ahí donde estaba La casa de Uma Y caer esto al agua Porque no había nada Ahí Vale Vale Ahí está el tienda de campaña Aquí le dejo un coche Y sí La verdad que Una zona bastante bonita No está nada mal Bueno Decía que había que conseguir madera A ver Primero voy a Continuar un poco Con mi casa Y luego a lo mejor Un poco más tarde O ya por la noche A lo mejor Forme un poco de madera Por aquí Ah, por cierto El Lycan Si está por aquí Está o Kevin Está de nuevo por aquí Ya está Vivito y coleando Al menos lo veo Ahí en el mapa Y a Virginia Por el otro lado Sí Perfecto Nice Ahí O sea Y se ha vuelto Se ha hecho rollback A ¿Qué día estamos? Día 35 O sea Creo que habíamos acabado Antes al medía El día 40 Bueno Así que supongo Que estamos un poco Antes de la nieve ¿No? Restarucción del mapa Al día de ayer Por la noche Ok Ahí Como me encanta Este hacha Cabar tumbas ¿Cómo voy de materiales? Vale Se ha hecho rollback Pero El guardado Digamos De lo que tienes En inventario Se mantiene Porque veo que no me quedan C4 Que se los di a Uma Ya que a ella le gusta Mucho hacer El cabum Así que Vale Si se hace un rollback Se vuelve el server Pero no El inventario De la gente Bueno Voy a beber un poco Oye Lo del Naivod ahí Tengo puestos Estos dos mensajes Predefinidos Lo del canal de Youtube Y lo de mi Tik Tok Y Y Veo que siguen saliendo A la vez los dos Y he puesto que cada uno Salga uno a una hora Y otro a A 30 minutos Creo que era Pero veo que no se ha guardado La configuración Tendré que mirar eso A ver ¿Qué hora es? Las 8, ¿no? Vale Pues una horita Que vamos a estar ahí Construyendo mi casita Mientras Ya sea Hablar Escuchar música O comentar cositas Mi treneo Vale Ay Bueno La mañana ahí Construyendo la casita Ahí para Ahora ahí Hacer un rollback Me recordó un poco Ahí Cuando Minecraft Ahí cuando tuvimos Que hacer un rollback Pero bueno ¿Qué se va a hacer? Este juego La verdad que está Muy entretenido Sin duda Ahí el tema De talar Hacerse una casita O sea No No se hace pesado Tengo que bien enemigos Ahí a molestarte A explorar un poquito A probar cosas ahí Como usar explosivos Para derribar Estos árboles No está mal Y veo que está Kevin Aquí De camino Kevin, Kevin Ah, míralo ahí Tomándose un baño Ya bañate Kevin ¿Cómo está Amigo mío? What? ¿Qué está sonando? Joder Un anuncio De la DGT ¿En serio? Anda a tomar Por culo Hombre A ver Voy a pausar El El Spotify Porque madre mía Escuchar Un anuncio De la DGT DGT Patrocíname Cabrón Que te estoy mencionando En el directo Imagina si me patrocina La DGT Sería flipante Vale ¿Qué pasó? Uh, Link in Park Nice Vale, en mi casa Vale, sí Creo que más o menos Está como lo dejé ¿No? No sé esto En qué punto Se habrá quedado De hecho rollback A ver Vale Creo que está ¿Dónde lo dejé? No estoy seguro La verdad Ahora mismo No estoy segurito A ver Auron Ya que estás de vuelta Necesito que me consigas Radio No Piedras Y rellenes el recipiente Que por cierto Voy a mirar si hay algo Si no hay Pues no sé Empiezo a seguir montando Aquí La parte de madera Uh, hostia Pues ahí Hay bastante Tremendo temazo Ahí de Linkin Park Bueno, nada Vamos a empezar A tapar por acá Uy, mierda No, espera Aquí me falta Un tronco Así que Ah, mira Este que está a medias Y un tronco Y alguno tirado por acá No Pero bueno Me han puesto aquí Colgar aquí los cadáveres Terrible Ya tuve bastantes tripitas Antes ahí en el Oulas Venga Bueno, con este Voy a ir tapando el techo Ay, pero tengo que hacer La La escalera Que la haré Posiblemente aquí A ver Vamos así Sí Sí, vale Primero esto Aquí Y ahora que me fijo Tendré que quitar un poco la pared Para hacer esto El pequeño Glitch ahí Para hacer la escalera Espera El vídeo que Escribimos ahí Para hacerlo De la escalera Era un poco ya De hace unos meses Voy a ver si hay alguno Más actualizado A ver No, coño Oulas no Oulas, stairs No Sons of the forest Stairs A ver, veamos El primer vídeo que me sale Es el que vimos por la mañana Hace un año Hace once meses En serio no hay ninguno Un poco reciente Vaya Oh, espera No, aquí Aquí hay uno A ver No se ha ido a esto Aquí En el YouTube Vale No sé si es el mismo vídeo Que Ah, no, no Es otro Es otro canal A ver Le tengo un segundo Gente que quiero mirar Esto Este vídeo De cómo hacer esto Unas escaleras Ok De momento Es más o menos El mismo tutorial Ahí Vale Vale Más o menos lo mismo Lo único que tendría que hacer Es Desmontar un poco esta zona No sé por qué no lo pensé esto Antes Ahí Porque tenía pensado De una escalera Y ahora tengo que remover paredes Vale A ver Si la voy a hacer Que empiece Voy a hacerla aquí En esta zona A ver Tendría que quitar Todo esto Au 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 Terrible Me cae todos los droncos Cabrajo Mientras estoy Tanto que viene Y consigue Piedras Que ya hay bastantes Pero bueno A ver Lo que no me he fijado Empieza esto rellenando Aquí abajo O abajo no rellena nada Vale No No rellena Lo único que tiene es el muro este Aquí a la derecha Que es lo que necesito Así que A ver Dejadme espacio Por favor Vale Bien No Ah fuck También tengo que desmontar esta wea Tengo que desmontar más Ay Terrible Señores Madre mía Aquí hay una modificación Esto no hay como minecraft Que aquí te has un par de bloques Y ya puedes arreglarlo Aquí Joder Tienes que hundir toda tu casa Vale Creo que la lia de un poco A ver Vamos a limpiar Saquemos todo Fuera Me está dando a mí Esta top Para moverme Calla Esto por ahí Esto por aquí Fuera Bueno Espera Necesitaré Esto de aquí Quitemos aquí Las tablas Ahí Se me ve mucho de porcelana ¿No? O sea ¿Cómo se me ve sin la luz? A ver A ver Se ve bien Pero me gustaría esto Que se ilumine El problema El problema es que se ve Muy Muy claro Cuando estoy muy cerca ¿No? Sí O necesito alejarme Un poquito más O no sé ¿Por qué no puedo alejar más esto El foco Estoy pegado contra la pared No puedo alejarlo más? ¿Quedo quitar el foco? ¿O ponerme esto talco o algo Para que no brille tanto? A ver En serio No renuncio ¿En serio? Póngate la polla Ay Se supone esto Que los anuncios Eran cada No sé Cinco o seis canciones No una cada canción Por favor A ver Aprovechemos esto Que ya está cortado Vale Esto por acá Otro más Joder Hasta trailer Sacan aquí esto En el Spotify Joder Creo que ya sabe Por qué esto Nunca me Nunca usaba Spotify Por los anuncios Y paso de pagar esto Por el premio No hay un año La verdad Paso A mí lo bueno Es que claro Luego en el directo Ahí con los que he resubido Ya no suena También es lo bueno Mierda No creo La he cagado La he vuelto a cagar No A ver Y encima He cortado aquí Un tronco Mierda Fallo mío Fallo mío Vamos a esperar Y este sin más Que está completo Ahí No No Con permiso Chuchu Tento aquí ¿Qué? No Esto de aquí No ¿En serio? A ver A ver Espera A lo mejor Se estoy haciendo mal Vamos a verlo otra vez Ah no Pero está cortado ¿No? Vale Vale Entonces creo que está bien A ver Ponlo otra vez ahí Ahora necesitamos Uno completo Ventu aquí Ahí Paciencia Paciencia Para poder pasar Madre mía Vale Tú fuera Tú ven para acá Tú ven para acá Vale Me falta Otra tabla más Que no sé dónde está Ah mira aquí Perfecto Bien Vale Veamos si ha funcionado Esto Si es así No Creo que tiene el mismo problema Ahí que tenía esto Uma en su casa Ahí con la escalera Que queda este hueco aquí Porque aquí ¿Cómo pilla esto El punto? Ah espera Me falta aquí esto No Pero no lo cortes ¿Por qué lo corta coño? En un segundo No A ver A ver Se medía un hueco. Good night. Good night. Vale. Coño, eso es un tablón, carajo. Aquí arriba ya va a ser madera, el suelo. Pero joder, me jode esto de que no se puede tapar. Porque esto del medio que está así inclinado no se puede quitar, ¿no? No. No. No, se va a tener que quedar así. O sea, me jode, ¿eh? O sea, me gustaría que estuviese tapado. Y aquí por atrás esto se puede aprovechar para hacer algo. Bueno, pues no sé. De momento se va a quedar, creo que, así. Esto, o sea... Terrible, ya me está cortando aquí. Litro, muchas gracias por ser right. Muchas gracias. Bienvenida la gente ahí que venga ahí de parte del litro. Bienvenida sea. Me pilláis aquí construyendo mi casa en el... Sons of the Forest. Y... Ay, ahora ya me permite ahí poner esto. Los troncos. ¿Cuánto tiempo sé? La remodelación eterna del rollback del Everno F. No, a ver, bueno, yo estoy ahora con mi casa, que está al lado de la base. Yo creo que no perdí mucho, creo. Pero bueno, ya vi dónde se encuentra Puma ubicada. Y bueno, es un bonito sitio, la verdad. Ahora te veo doble. Coño, Kitiara, bienvenida. ¿Qué tal están? Coño, Auron. Mira la Auron ahí. Ha vivido y goleando, pillando piedras. Para mi suelo. De mi casita. Auron, por ahí no puedes bajar. Es por aquí, Auron, por aquí. Auron, por favor. ¿Te has dado cuenta, no? Sí, te has dado cuenta que no hay puerta, ¿no? Sí, por ahí, ¿no? Sí, adiós, adiós. Bueno. Yo quiero de eso que consumes. Yo quiero lo que fumo a este tipo. Pues consumo de tú. Pero por eso veo doble, jaja. Chale. Ay. Voy a pegar un guardado. No quedan por aquí troncos. Ah, sí, mira. Por aquí me quedan troncos. Y pues nada, como decía. Estoy un poco aquí en el sonsos de Forest. Simplemente, nada. Pillando materiales para seguir con mi casita. Porque, nada. Corto así en una... En cuarenta minutos. Y en plan, a una horita... No sabía muy bien qué traer, así que me dije, nada. Vamos al sons of the forest. Y nos quedamos ahí un poco de chill. Construyendo. Nada. Vale. No sé cómo quedará la casa, pero oye. Creo que quedará bien. Creo. Vale. ¿Cómo va de las piedras esto? Bueno, y hay unas cuantas. 27, 28. Pues caben unas cuantas, eh. En estos almacenes de piedra. Yo necesito aquí bastantes para el suelo. ¿Y esto ya ha hecho? Sí. Si hubiese usado madera como esta. Pero quería, no sé, variar un poco, la verdad. Vale. Solo me quedan... Cuatro, cinco, seis, siete... Joder. Madre mía. Mucha piedra. Demasiada. Creo que en cada una caben 16. Así que, puh. Madre mía. Auron estará ahí ratito pillando ahí piedras. Y el problema es que en esta zona apenas se le empiezas porque obviamente es una playa. Encima va de una en una. Ay. Baja. Buen chalé te has montado. Ya ves, eh. Bueno, a ver. Para el chalé, el que tenía uma por la mañana. Ella se hizo aquí una casita... Donde... Bueno, en un laguito que... No estoy seguro que ahora mismo cuál es. Pero digamos que la perdió. Porque tuvimos que hacer un... Bueno, tuvo que hacer Lycan un rollback al servidor. Y... Ha perdido la casa con la que estuve ayudándole... Ayudándola... Esta mañana. Así que F. ¿Y usted la casita que me voy a hacer? No. Lycan. No la vi. ¿Dónde es? ¿Dónde te estás haciendo tú la casita? Si se puede saber, claro. Yo vi la marca de la cruz que intuyo que es la de Uma, ¿no? Porque dijo que se iba a hacer esto ahí... La casita donde se reúnen los cuatro ríos. Esa marca rosita al norte. Bueno, al norte... Arriba del mapa. Pero... Tú... A ver. No veo ninguna marca. Está en el canal de Sons of the Forest. Ah, a ver... Canal... Canal de Sons of the Forest. ¡Hostia! ¿Qué vas a hacer a esta güey a Lycan? En una cascada. Oye. Mucho curro. Mucho... Mucho tronco, la verdad. Pero oye, ni tan mal. Oye, si te lo haces... Tremendo... Tremendo casoplo. No joder. Nice. No está mal. No está mal. Mola. Bueno. Obviamente, como digo, sí. Estos van a creer ahí... Literalmente todo el bosque del Sons of the Forest. De toda la isla. Así que nada. Si se pone a trabajar con ello y necesita ayuda... Avísanos ahí si no hay nadie... Y intentaremos ayudarte a Lycan. Sin problema. Ya ves, tronco. Ya ves, tronco. Ay. Terrible. Pero oye... La verdad que... Esto del... Sons of the Forest. Y bueno, también del de Forest. Mola. El tema de que puedas construir ahí tu propia casa ahí personalizada. Mola. Recuerdo que en el de Forest había ahí esto a veces algunos... Bueno, algunas capturas de casas o estructuras ahí construidas... Por gente que dices... Guau. La gente ahí... Se monta unas casas de la hostia. Lo único que no sé si lo hablan hecho con el creativo. Algunos sí. Otros a lo mejor son capaces de hacerlo ahí totalmente... Pues eso, ahí modo supervivencia, modo normal. Sin trucos, sin nada. Y... Joder, se me hacen sus dieces. A ver. Sigamos por acá. Por eso es mi juego preferido... Por eso es mi juego... Joder, no sé hablar. Un segundo, que beba agua. A ver. Por eso es mi juego preferido junto a la historia. Cierto. Y... Uy, vaya, ha crecido aquí un arbusto. Ahora, fuera. El juego está guapo. Tiene cosas que deberían ser un poco pulidas. Por ejemplo, la... Kevin Quid. Ay, Dios mío, que se me mata el Kevin. No te mueras, eh. No te mueras otra vez, por favor. Ay. Como decía, el juego está guapo. Tiene cosas que pulir aún. Sí. ¿Que lo van a actualizar y les van a seguir sacando cosas? Espero que sí, la verdad. Que saquen ahí nuevas estructuras o... No sé. Un DLC o algo así, ni idea. Pero oye, si saquen estructuras nuevas o armas... O cosas que buscar por el mapa... Estaría encantado, la verdad. Con nuevos enemigos. Por ejemplo, esto ayer... Cuando estamos haciendo lo de... Hacer la armadura dorada, ¿no? Lo de darle el poder para hacer esto al final. Apareció esto a uno de los mutantes del 1. Y este no había salido hasta ahora en ningún momento en el Sunsoft Forest. Y yo en plan, este no lo han puesto porque no sé. Lo habrán descartado o algo, pero de repente apareció y me dije... Coño, está aquí, qué recuerdos. Ay. Un día tenemos que hacernos la historia. Porque dudo que vaya a hacérmela a mi rollo. Hombre, yo me la hice ya... Dos, tres veces. Dos veces fue hace un año. Bueno, estaba el juego en alfa. Y... Y ahora. Realmente la historia... Si te vas directamente a los objetivos ahí... Te lo haces... Creo que en un... Cuatro o cinco horas a lo mejor. O incluso menos. Si sabes bien dónde debes buscar o qué necesitas. Bueno, a ver. Ahora recuerdo que han puesto cosas nuevas. Y... Eso hace que aumente el tiempo ahí... Esto para completar el juego. Pero más o menos creo que es así. A lo mejor en una tarde te lo pasas. Pero lo divertido de este juego es, digamos... Tomarse loco de chill ahí. Dedicarle tiempo a construir. Explorar. Hacer un poco el monger. Encima están estos desarrollando el Sons of the Forest 3. Bueno. El de Forest 3. O sea... Acaban de sacar esto de la versión oficial. Y ya están trabajando en el tercero. O sea, flipante. Me gusta cómo está quedando el suelo. Me gusta, me gusta. ¿Ya lo habéis hecho? Un poquito. Las cuevas y los bunkers junto al boss final son la historia. Desbloqueé el logro de Virginia. Cierto. F. Sí, un poquito. Sí, la verdad que... Se me hizo muy rápido, la verdad, de pasarme la historia. Pero oye, creo que se puede repetir sin problema alguno. Creo. Y hay varios finales. Algunas con unas pequeñas variantes. Pero oye... Ni tan mal. Me quedo ya sin piedras. ¡Auron! ¡Auron! ¿Dónde está Auron? Ah, está por ahí pillando piedras. A ver. ¿Cuántas piedras me faltarían por acá? Dos, tres, cuatro, cinco... Veinte... ¡Ochenta piedras! Creo que cuento. Espera. Un, dos, tres, cuatro, cinco... Cinco. Bueno, no estoy seguro cuántos ocupan ahí de largo. Que son cuatro. Veinte. Veinte. Una, dos, tres, cuatro, cinco... Cien. Cien piedras. Madre mía. Mejor me pongo ahí... A seguir con la estructura. Y pillando madera porque... Joder. Si voy esto piedra a piedra aquí... Me lleva todo el directo. Así que vamos a seguir un poco aquí con el tema madera. Vale. No me dejo poner esto. Es un... Ah, vale. Que no está completo este tronco. Este tronco se va por... No sé. Aquí. Ahí se queda clavado. Los almacenes están llenos. Pero bueno, esto es para la casa principal, así que... Bueno, a ver. Hay cinco almacenes, la verdad. Pero bueno, a ver. Tengo árboles cerca, más o menos. Vamos a aprovechar primero los árboles cercanos. Y si luego me da pereza ir estos tan lejos... Espera, tenemos el gancho. Bueno. Mira, usamos el gancho y vamos llevando los troncos hacia aquí. Vale. Por ahí no veo nada más, así que a ver. Vamos a... Vamos a usar este tronco. A ver. Esto por acá. Y lo clavamos... Y lo clavamos... Aquí. Dale. Vacancia. Señores. Boas. Boas, Uma. Water. Uma. Mi casa, tío. Mi casa, tío. Tío. Estuve un... Pasé un poco por ahí, por donde tu casa. Dijiste donde se juntan los... Uy. Hola, Auron. Perdón. Pasa. Ahí. Eh... Pasé por donde tu casa. Decías donde se reúnen... Bueno. Uf, madre mía, que se le da un troncazo en la cabeza a Lauron. Eh... Donde se reúnen los cuatro ríos. Supongo que es esa marca ahí... Con una cruz rosa, ¿no? Intuyo, ¿no? Los cuatro ríos, sí. Auron, tontito, pero se hace querer. Sí. Sí, pues... He dejado ahí... Un cochecito ahí. Porque he salido donde estaba... En la casa que hiciste por la mañana. En la que te ayudé. Y digamos que caía el agua. Desde el vacío. Y... Y como vi dos coches, te llevé uno. Y... Bueno. Es una multijana, la verdad. Está bonito. A ver que son buenos sitios para hacer una casa. Y... Bueno. La vi... Y ahí tiré hacia aquí para seguir construyendo... ¡Hostia! Me quedo seco hoy, señores. ¿Cómo hacía? Yo no sé conducir aquí. No, ni yo tampoco. Me estrellé con... Con 50 árboles al venir hacia... Hacia tu casa. Bueno, la ubicación de tu nueva casa. Y te lo dejé por ahí para acá. Y... Y nada. ¿Cómo hacía? La vi. Bonito sitio. Y ahora vine hacia aquí para seguir construyendo un poco la mía. Que la mía, como digo, no estoy seguro si... Con el rollback perdí algo. No estoy seguro. Pero oye, al menos tiene la estructura hecha. Que es lo que estoy happy. Confirmo, te dejó el coche medio estriado. Ah, hombre. No es a que deslaican. Un rasguño que se quita ahí con un trapito. Ya está. A ver. El auron sigue pillando piedras. Eh... Me dejó un coje. Un coje. Ay, señor. Bueno, vamos a seguir portando rebels por aquí. Hola, Auron. ¿Qué buscas? ¿Piedras por acá? Bueno. Él es un rollo pillando piedras. Ay, por cierto, esto. Esta estructura de por aquí... A ver, no voy a tocarla, obviamente. Pero se sabe de quién es. Que de repente he visto que hay... Estos muros por acá. Puestos aquí. Y me he quedado WTF. Y ha sido este. Auron, que no salga de la base. Mira lo que es majo. Lleva la ropa que le di. Dale, ¿eh? Sí. Siempre salía. Siempre se mete esto en mi casa. Y para ir esto para abajo. No. Pregúntale a Dito. Bueno, a ver. Por un lado, intuí que a lo mejor es de Dito. O no sé si es mejor de Sina o Muffin. Pero oye, a ver. Yo no voy a tocar nada. Es construcción de otra persona, eso. Yo no toco ahí nada. A no ser que pida ayuda o eso. De momento yo no toco nada ahí. Que por mí no hay problema que esté ahí, ¿eh? O sea, por mí no hay problema. Sina o Muffin están a tomar castaña. Oh. Pues por descarte, sí. Intuí que es Dito. Vale. Espera. ¿Cuántos troncos llevo ahí? Yo creo que se están acumulando. Sí. Un poco se están acumulando. Bueno. Madre mía. Falta por cubrir aquí. Una más. Y el resto ya es esto. Los techos externos. No. Uy, vale. Como esos pietres, Auron. A ver. Bueno, va poco a poco. Va de una en una, pero ya algo salgo. Necesito justamente 100. Así que, bueno, a ver. Con paciencia. Con paciencia y solida. El elefante se ha metido a la hormiga. Terrible. A ver. Me hace falta Richard. Hasta Colmy echa de menos a Richard. Que es verdad. Eh. 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 ¿Qué he hecho? ¿Qué pasa? Soy inocente, Uma. Soy inocente. No he hecho nada. Eso ha sido de Water. Se nos está pervirtiendo. A ver. La verdad que ya hace tiempo que digo esa frase. ¿Qué coño es el Auron? Esa frase la digo ya desde hace mucho tiempo. Y os preguntaréis. ¿Cómo empezó esa frase? Pues jugando al Halo. Metiendo cosas donde no debo. Ay. Otro fuera de contexto, ¿qué? Pero... La explicación es esa, la verdad. Tentando meter esto un coche por una puerta que no cabe. No me seáis mal pensados. Eh, señor. Esa escalera, ¿cómo te salió? La escalera. Estuve mirando... Otro tutorial. Uno, digamos, un poco más actualizado. De esta versión. Y... Está el mismo problema. No sé cómo lo hacen, pero consiguen tapar ese muro entero. Poniendo sin más bloques. Pero yo pongo el segundo, tercero ahí. Y... Mira, a ver. Creo que se ve por acá. Mira, el segundo. Sin contar la base. Pongo el segundo. Empieza a cortar los troncos. Y no pone más. Y queda ahí hueco. Y por aquí hueco. Como en tu casa, Uma. O sea, es que no sé... ¿Qué es eso que he hecho mal? He visto el vídeo. He seguido los pasos al orden. Y no me sale ese truco. Porque para rematar sería poner estos bloques del muro. Y ya queda tapado. Pero no sale. ¿Qué frase? Porque yo solo lo veía en la escalera. Tengo una idea. Cucha. Cucho. 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 Si se hace en medio... En medio... Auro, ¿no? Mmm... Bueno, a ver. En mi casa quería hacerlo aquí, en la esquina. Porque, bueno, a ver. Es una casa pequeña, reducida. Casa básica. Pero... O sea, ¿te refieres en medio poniendo... Muros como aquí, así completos? ¿O que quede hueco? ¿Sin paredes? ¿Sin paredes? Hombre, a ver. ¿Sin paredes? No habría problema alguno, creo. Creo. Porque... Bueno, espera. Ahora tengo mis dudas. Un hueco. Sí, sé a lo que te refieres. Hombre, a ver. Si está en medio, digamos... En una habitación ahí en medio... Podría quedar mejor, la verdad. Y no queda luego este hueco feo ahí que da al exterior. Así que podría disimular. No te digo que no. Es... Sí, es buena idea, la verdad. Es buena idea. Pero es que me gustaría así, digamos, que quede en un lateral, la verdad. Bueno, a ver. Yo quería hacer esto aquí en una casa, digamos, para rellenar un poco este espacio. No sé si será mi casa, digamos, oficial o a lo mejor me voy a otro sitio y me hago yo una también. Por mi cuenta un poco más grande. De momento... De momento estar en la que usaré como casa. Yo. Tengo que hacer la mañana. Pero primero haré el kaboom en el bosque. Eso de intentar esto... Luego por la noche... Intentar esto... Reconestar un poco de troncos para ti, si quieres. Pues... Te hago hoy unos almacenes y te dejo unos cuantos troncos de hierro, Edi. Para que vayáis trabajando. ¿Qué ocurre, Auron? ¿No tienes trabajo? ¿Rellenaste esto? Ah, bueno. 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 Auron, eso de rellenar, eh. Como que todavía le falta un poquito, la verdad. Bueno, a ver. Espera. Auron, sígueme. Sígueme. Por cierto, ya lo que me fico. ¿Dónde está la Virginia? Ahora falta esta. Está por ahí perdida también. Vale. Ven para acá. Pero, ¿sabes dónde voy a venir? A vivir. Sí. Donde se cruzan los cuatro ríos. Que, como te pregunté, supongo que es esta marca que se ve en el mapa, ¿no? Que tiene ahí esto una cruz rosa, ¿no? Dale una galletita. Bueno, lo que voy a decirle es que descanse. ¿Dónde está? Aquí. Tómate un descanso. Venga. Después de todo lo que has pasado, descanso un poquito. Por cierto, ¿cómo está aquí el tema comida? He llegado aquí, pero no he mirado nada. A ver. Vale. Más hombros de comida, cereales. Voy a comer aquí un pescadito. Vale. Y necesitaría también beber un poco. Que no sé si tengo agua potable. Un segundo. Sí, la cruz. Ah, pues sí. Pues sé dónde vive, sí. Así que sí, a ver. Te dejaré por ahí cerca de esa zona. Así es a lo mejor un poco de madera ya ready para mañana, por la mañana. Si vas a jugar. Y así no tienes que estar ahí talando. Mucha madera. Hay bebidas. Uh, qué miedo. A ver. Puma. Así. No piensas en ese sentido, coño. Joder. No piensas en ese sentido. En plan ahí. ¿Dónde vives? Y voy a ir en plan ahí, joder. No sé. No piensas cosas raras, coño. No piensas que soy un psicópata. Ay, por favor. ¿Qué quiero hacer? Ah, sí, coño. Iba a pillar agua con la olla. Y hacerla potable. ¿Qué ocurre, Auron? ¿Necesitas algo? ¿Te pica la oreja? ¿No le sangran las orejas? Ah, sí, sí, sí. Le sangran. ¿Jugar ajedrez? ¿Cómo? ¿Jugar ajedrez? Eh, no. Yo ajedrez no soy bueno. No se me da bien. Ay, mío. Se ha sentado. ¿Qué te pasa en los ojos? Madre mía. Se ha puesto... Auron, estás bien. Madre mía. Auron. ¿Qué te pasa en la mirada, cabrón? Chico. Ah, ya se ha recuperado. Joder. Más o menos. ¿Has estado con Virginia? ¿Qué te ha dado? ¿Te ha dado alguna especie de droga? ¿Alguna seta o algo así o qué? Madre mía, ¿qué le pasa en la cara? Pobre Auron, quiere comida. Joder, pues tiene aquí bastante. Ahí. Ahí. Arrendamos la hueá. Esto por ahí. Conche de huevo. Joder. Nada, vamos a hacer esto ahí. Batido de proteína. ¿Hacemos un batido de proteína? Solo me faltaría un trozo de carne y una seta, que no estoy seguro cuál es. Creo que es esta de acá. Sí, es esta de acá, vale. Ahora me falta la carne, que carne no hay ninguna cruda. Vale, voy a buscar una gaviota o algo. Y hacemos un batido de proteína. Vuelvo. Voy a llamar a Coco. Sin problema, Uma. Sin problema alguno. ¿Qué hora es? Por cierto, menos cuarto. Vale, a ver. Una gaviota, un animalito o algo. Una tortuguita. O sea, voy a beber un poco al menos de esto. Bueno. El personaje todos los días bebiendo aquí bebida energética. Madre mía, le va a dar en cualquier momento un paro cardíaco. Hostia, ¿te imaginas eso? Si puedes estar literalmente con tu personaje bebiendo solo bebidas energéticas todos los días, en cualquier momento le puede dar un paro cardíaco o algo así. Hostia, sería flipante. Y desbloquear un final oculto. Ay. Hombre, a mí me encantaría, ¿eh? Si hubiese ese logro. O ese final. Ay. A ver, tortuga, tortuga. Gaviota ahí aterrizando. Buah, que es verdad. No tengo balas. No sé si habrá ahí arriba. Tendré que mirar. Pero ya lo pillaré en otro momento. De momento tengo, creo que escopeta. Y tengo el fusil. Ay, de paso, mira. Vamos a sacar aquí. Hostia, me falta un poco de vida. Pillamos estas pastillas. Ay, la pastilla. La pastilla de las seis. Esto. Ah, ya. Que suene la música, que suena Spotify. Voy a ver más. Aquí hay una olla. Relojes. Chiquititos. Bombona, que hace cabum. Uh, granada. Mira, a esto le va a encantar a una. Vale, y tortugas. Gaviotas. Algo. Carne, carne. Carne, carne. Ven aquí, campeón. Sumitas. Nada, ya tenemos ahí para hacer un batido de proteínas. Perfecto. Uy, pues ya cuenta, joder, cuenta de tortuga. ¿Tengo algún caparazón aquí en inventario? No tengo, ¿no? Ah, sí tengo. Vale, entonces no me hace falta más. Vale, volvamos. Podría ir esto a la barca a pillar la munición, pero... En otro momento. Quiero centrarme un poco en construir aquí. Y mira, se ve todo épico la base, desde aquí. Lo que me molaría es hacer esto a una base, ¿sabes dónde? Arriba del todo de la montaña, que se ve desde aquí. Ay, hostia, Auron, ¿qué haces aquí, campeón? Te dije que descansases, no que me siguieses. Ahora sígueme. Venga. Ay, me acuerdo todavía cuando estábamos en la montaña, que se veía desde arriba un poco esta zona aquí, esa calvicie de ahí. Se notaba un poco. Ay, Dios mío. Hostia, luego me acabo de acordar un vídeo que vi en su día ahí en YouTube. De un tío que... ...de forestó todo el mapa del primer juego. Y madre mía, cómo se veía el mapa. Literalmente era un prado. Ay. Vale, a ver. Venga. Tómate un descanso. Por hoy descansa, ¿vale? Ya me encargo yo aquí de construir de más. A ver, volvamos a la cocina. Vamos a poner aquí un palo más, para que no se muera el fuego mientras cocina. Y... No, esto no. La olla. Vale. Esto. Un huevo. Pastillas. Eso no sé muy bien qué es. Esto. Sí, esto de acá. Una seta de estas. Y aloe. Perfecto. Pues, ¿qué se va haciendo? Y ahí, ahora que me fijo, vamos a echarle un poco de... Joder, mil hojas. Y dos... Casi dos mil dólares. Vamos a echar un poco... Un poco de cada. Un poco de esto ahí, para darle... Un toque natural y un toque ahí... De calidad. No sé. Ahí. Que se mantenga bien vivo el fuego. Mientras yo... Sigo pillando aquí... Madera. Porque... Ah, no. Es verdad. Me quedan por ahí tablones. Vale. Sí. Quedaba el exterior aquí. El tablón sobrante. Otro más. Otro más. Esto por ahí. Vale. Me he quedado sin troncos. Vale. Más o menos está cubierto. Lo que no sé seguro aquí... ¿Qué haré? A ver. En primer lugar, tenía pensado hacer esto un poco en forma ahí... Triangular ahí. Bueno, no sé. Todavía tengo ahí que conseguir bastante material. Así que... No hay prisa. Bueno, ya son casi las nueve. Bueno. No estaremos ahí nada. Un ratito más ahí. Pero no hasta las diez, obviamente. A ver. Obviamente esto no lo termino hoy ni de coña. Pero bueno, a ver. Yo no tengo prisa por terminar mi casa. Estoy cuando tenga un tiempo... Un rato libre, pues aprovecho y lo hago. Esto por acá. Esto acá. Otro tronco por acá. ¿Por qué me está entrando una tos? Ay, Dios mío. Ay, por favor. Espero no me estoy poniendo otra vez malo. Ya me jodería. A ver, bueno. A ver, bueno. Voy a ir poniendo ya tronquitos porque esto se está acumulando aquí. Bien. Esto acá. Y el sobrante por ahí. Bien, vale. Tenemos la base. Vamos a empezar un poco con la estructura de arriba. Ya que el tema piedras ahí va a llevar rato. Y he dicho esto a Lauron que descanse. A ver, veamos. Centro, centro, centro. Ay, mierda. Lo que me fijo. El centro no hay un pilar. Y una pared. Hostia, no me fijé en esto. Bueno, vamos de momento. Voy a improvisar, o sea. Voy a seguir construyendo y... Y a ver qué ocurre. A ver. Mentorero. Tira por ti. Madre mía, temazo ese. De Cheyenne. Vale. Uy, no. Qué. Qué menos temazo. De los gorilas. Mmm. 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 Esto por acá. Va. Mmm. Espera, falta aquí poner la puerta. Bueno, espera. Me voy a estar construyendo y eso. Mejor nada. Vamos a dejarlo así hueco de muento. El único problema de dejarlo así hueco es que el Kevin ahí se cuela cuando intenta llevar las piedras abajo. Esto, dámelo. Esto por acá. Uy. Me tira. Aquí llego. A ponerlo. Uh, sí llego. Toma. A ver. Mmm. Bueno. Más o menos me convence. Un segundo. Uy. No llego. A ver. Vale. Vale. Vale, sí. Creo que más o menos me convence. Más o menos. Esto no. Por cierto, ¿ahora qué me fico? ¿Seguimos en qué día? 35. Tengo también mis dudas si... Si es que vendrá ahora el invierno. O... O pasará. No estoy seguro. Estoy viendo que hay árboles ahí con hoja amarilla. A lo mejor sí que viene a lo mejor el invierno ahí al siguiente día. Porque estamos día 35. Semana 5. Semana 5 a lo mejor posiblemente sí. A lo mejor me toca ahí pasar esto aquí en invierno. O no. Troncos, 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 troncos. Vamos a pillar este de acá. Ostias, perdón, ahora que me fijo. Espera. ¿Cómo está ahí el batido de proteínas? Nos tomamos uno y seguimos ahí... Hablando y construyendo hasta que se agote. El efecto del batido. Ya está hecho bien. Dámelo. Tengo aquí un pescado. Tengo sitio para ponerlo aquí. No hay sitio, tío. Bueno, entonces... Bueno, a ver. Todavía creo que puede aguantar. Porque lo he pillado antes, hace poco, así que... Uy, madre mía. ¿Esto es un batido? Joder, si esto hay que... No sé. Y un potaje, un estofado. Madre mía. Ojo, Green Eastwood del Averno. Ya ves, eh. Ahora. Un traguito y ahora tengo ahí más energía y fuerza para atacar. Aprovechemos el boost. Bueno, espera. Aquí está construyendo un asistadito, así que vamos a aprovechar mejor a pillar madera por aquí para no quitarle materiales. Bueno, a ver. Reparecen los árboles, pero bueno. Respetemos un poco ahí la propiedad. Hostia, dos hechazos. ¿Y este? Tres. Tres hechazos. Mola, mola, mola. Sin duda el batido es útil. ¡Ago! ¡Ahí! ¡F de equipo! ¡Estoy a tope! Madre mía. ¡Ay! ¡Sina! ¡Bienvenido! Sounds of the Force. ¡Uh! Sí. Estamos aquí un poquito de chila ahí. ¡Ay! Voy a hacer prueba a hacerla de oro. Eh... Hostia, es verdad. Todavía tengo que hacer este arma de oro. Esto y... ¿Qué más decía de hacer de oro? No me acuerdo ahora. Eh... Ah, coño, es verdad. El fusil, si se puede. Y... Creo que ya, la verdad. Son los que más uso. La porra... Meh. Coño, joder. Kevin, ¿qué haces aquí? Auron. Kevin, Auron. Auron, Kevin. Carajo, qué susto me has dado. Y paso si pensé que eras un caníbal. Ay... Pero sí. A ver, hacerla de oro. ¿Ya revivió Auron? Sí. Está aquí. Lo único que se tuvo que hacer un rollback. Como... Bueno, hizo Lighten un rollback. Y ha vuelto esto... A... Ayer por la noche. El servidor. Y... La casa de Uma, pues... Obviamente desapareció. Ay... Y bueno, sí. El tema, como digo... Hacer armas doradas, pues sí. El hacha y creo que el fusil. De momento esas dos, para mí. La armadura dorada, ahora que me fijo... Mmm... Creo que no se había pegado el efecto, ¿no? Eso era individual. ¿Dónde está la armadura? De oro. Aquí. No, no está brillante. Tengo que... Hacerla y no sé si lo haré... Eh... En algún momento. Vale. Son las nueve. Vamos a seguir un poquito más hasta que... Como digo, hasta que se agote un poco el potenciador. Sé que lo puedo talar ahí a toda la velocidad. F. Sí, la verdad es que sí. Un poco F, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Ahora Laura no está por aquí... Nada. Dando un paseíto. He dicho que descanse, pero veo que el tío no se está quieto. Ay, mira. Se va a sentar ahí y está dando la mesita. ¿Cuántas cosas hay ahí? Hostia, ya se vuelven a acumular. Vamos a ir esto... Montando esto. Mira, esto me sirve de su vida. ¡Muchas gracias! Esto aquí... Esto aquí... No sé cómo quedará esta casa, la verdad. No sé si le haré esto oficial la mía... O me haré luego otra apartada un poco en algún sitio. A ver. Está por acá. Tendré que revisar la casa que hice ayer con Muffin. Hostia. Tendréis que mirar a ver porque no sé si se habréis perdido o algo. Yo cuando entré antes ahí... Creo que no perdí mucho, la verdad. Más o menos tenía la estructura hecha. Claro que no estoy seguro dónde lo había dejado la última vez esto en mi casa. Está aquí. Así que no sé si... Perdí algo, está igual... No me acuerdo. A ver. Esto de acá. Ah, no sé. Este por acá. Estos tronquitos se van por ahí. Que no molesten. Ahí. Vale. Lo único que no calcule bien es ahí esto, que quede en pico. Quería calcular esto en una columna como centro y calcule una pared. Vaya en el cálculo. Pero yo creo que puede quedar también bien así, aunque quede plano el techo. A lo mejor para poner las placas solares o eso, a lo mejor sirve. Así no se vería mucho. Ahora que me fijo esto para hacer aquí la estructura del tejado... Tengo que ahora sí poner por aquí columnas también, ahora que me fijo. Usar las de base. Ahora que me fijo. Creo que antes de esto viene el libro, que había como una especie de vallas hechas con palos. A ver. Esto aquí. No sé en qué libro era. Creo que era en el otro. Aquí, a lo mejor en palos. Ah, mira aquí. Vale, la pones en el suelo. Que te salga esta imagen. Y pones la otra y listo. A ver. Vamos a hacer una prueba. Esto puede quedar bonito. A ver. Aquí puedo, ¿no? Sí. Vamos a probar a poner, no sé, una aquí. No más pegada... Vamos a esperar esto. Hostia, ahora me fico la columna esta... Bueno, a ver. No sé. Iré montando y cuando esté terminado el tejado y eso, luego veré qué columnas puedo quitar. De momento voy a hacer aquí una prueba a ver cómo queda esto. Pongo esto acá. Pongo esto acá. Vale. Me sale ahí la guía. Que es una medida predeterminada. Así se me encuerda en nada. Bueno, le da un toque, ¿no? Vamos a hacerlo ahí recto. Ahí. Más o menos que quede alineado. Y este... Bueno, a ver qué coño. Ah, sí. Oye, le da un toque, le da un toque. Me gusta, me gusta. Vale. Vamos a poner esto... Bueno, aquí no sé si un muro a lo mejor... Muro o vaya. No sé. A ver. Poco a poco, poco a poco. Tienes que revisar la casa. Aquí dice con muffin. Nota. O sea, vaya. F. Ay, Dios mío. Esto por acá. Esto por acá. Ya me he quedado sin troncos. Me cago en Dios. Que rápido desaparecen cuando quieren, ¿no? Vamos a seguir explicando. Vamos a ver. Joder, aquí hay un montón tirados por el suelo todavía. Vamos a llevarlos. Solo he adaptado tres o cuatro. Con el bus aquí del batido ahí, potenciador. Joder. Así da gusto. Ahora imagínate ahí, si tengo ahí este hacha que uso. Ahí totalmente oro. Joder. También puedes poner troncos y... Osar la cuerda de la torre linda. Coño, perdón. Osar la... Usar la... Cuerda de la torre linda para usar... De decoración entre ellos. Oh, es cierto. No es buena idea esa también, ¿sí? Es bastante buena idea. Hey, Auron, ¿qué tal? ¿Buscando trabajo? ¿O qué pasa? Te dije que descansases. Madre mía... ¿Qué nos tenías preocupado, chico? ¿A dónde vas? No te vayas para allá, que es peligroso. Eso. No te golpes la cabeza, hombre. Ya casita, hombre. Come un pescadito, unos cereales, algo. Que hay comida para todos. ¿Qué me quieres seguir? Terrible. Tirolina. Water, lo lees mal. Ah, sí, perdón. Sí. Tirolina. Todavía hay pocos troncos ahí. Torolina. No sé por qué esto pensé que estaba bien escrito. Torolina y van... Se me ha hecho puf el cerebro. Correcto. El autocorrector del móvil me trolea, chale. Yo nunca tengo puesto el autocorrector, la verdad. Yo siempre ahí lo tengo desactivado. Me pone de los nervios ahí cuando... Me salen las palabras recomendadas o me lo cambio por otras. En plan, no. Quita, 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 quita. Claro que yo, a ver... No solo... No solo, como digo, esto... Escribir ahí... Por chat ahí muy... Digamos, con falta de ortografía o comiéndome palabras, la verdad. Yo, normalmente, soy de los que escriben ahí testacos. O sea, si un día tengo que hablar o preguntarte una cosa o algo a cualquier persona, le voy a mandar un... A lo mejor un testaco ahí, en vez de mandárselo ahí por distintos mensajes ahí sueltos. ¿Qué? Buen día, ¿no, Auron? Creo que tiene pinta de que va a llegar el invierno, creo. No, no se golpea, Auron. No es bueno eso, golpearse. La que no aparece ahora es Virginia. Pero no, ella creo que está por ahí. Sí, mira. Se le ve que está caminando. No sé muy bien qué hace. Pero oye, a su rollo. ¿No queda ya ningún tronco, en serio? No, mira, pero ahí hay uno. ¡Oh, ardillita! Entro yo que la ardilla no da ningún material, ¿no? Mínimo supongo que la cabeza y poco más. Y una de carne. Vale, vamos a traer un poquito más. Estos de aquí. Aunque creo que este no me da tronco, ¿no? Este no me da tronco y este tampoco. Vamos a traer por acá. 9 y 10, vale. Nah, creo que ponemos ya estos tronquitos ahí que quedan por ahí sueltos. Y creo que ya vamos cortando, señores. Llevamos esto para allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Posiblemente 8 troncos salen de un árbol grande. Ni tan mal. Intuyo que si me desconecto, supongo que el boost aquí del batido me seguirá afectando ahí cuando entre, ¿no? O sea, eso no se pierde, intuyo. Aquí hay otro tronco. Bueno, madre mía, ahí la torre de troncos que hay. Vale, creo que lleno de más troncos, ¿no? No, no tiene pinta, no tiene pinta, pues nada. Pues vamos poniendo estos troncos. Y a ver. Olvido. ¡Hola, volvida! Bueno, joder. Hay poca broma, ¿eh? Que están ahí bien organizados los troncos. Menos este de acá, que acaba de llegar. Por el resto está más o menos organizado. A ver. No, se caen, fuck. Ahí. A ver, vamos a poner aquí la estructura por este lado. Estaba hablando con Brian también. Ah, sin problema, Uma. Ruleta. Jalo el gatillo y la bala no fue disparada. Espera, venga, vamos a atarle a la ruleta. A ver si tengo más suerte que la ruleta del GTA. La bala no fue disparada. Olé. La bala no fue disparada. Olé. Vaya, a ver. Ay, mierda. Ahora he puesto esto de acá. ¿Puedo poner la valla esta? Vale, creo que puedo. Me mide. Al Ica le mide 14 centímetros. Me mide. ¿No era separado? Junto, Uma. Junto. Me mide. Uy, chale. Tremendo paquetón. Ay, radical. A ver. A ver. Me mide. Ay, chale. Tres piernas te llaman, chale. Ay. Ay, tres piernas. Tres piernas es Virginia aquí, pero bueno. Ay. Ay, coño, sube. Venga, ahí. Sigamos por acá. Esto por acá y ya de paso vamos a quitar ahí las vigas en medio. Vaya pedazo de tronco te cuelga, ¿no? Ya ves, ¿eh? Titre, tú. Ahora entiendo por qué te mantienes sentado sin silla. Vaya. Ay. Me mide. Un cent... ¡Oh! Ay, chale. Terrible. Bueno, a ver. La cuestión es reproducirse. La cuestión es reproducirse. Así que cumple su función. Ay, Dios mío. Terrible. A ver. Esto por acá. Y esto por acá. Ay, espera. Ahora que me fijo. Mierda. La altura está ahí arriba. Vale, sí. Fallo mío, fallo mío, fallo mío. Bueno, vamos a poner esto. Esto acá. Esto. Yo no me voy a dejar ahora. Mierda, fuck. Bueno, espera. Ah, no, espera. ¿Qué coño? A ver. La polla de problema, creo. Fuck. Creo que la va... A ver, vamos a desmontar esta valla mejor. Al menos esta parte de aquí. A ver. Un segundo que me he perdido por aquí por el chat. A ver. A ver. Como la última vez. Si mentira, di que sí. Ay. Ay. Casina. Eh... Tú. Ponme mi D. Zappi. Prefiero que penséis que tengo mi niño. Así si algún día alguien tiene la suerte de ser empotrado dirá. Ándate la mierda, pita. Vamos a ver lo que sí. Ay. Es mal truco. Zappi. Ay. El peluca Zappi. Tina, no te hagas el tercio. Ruleta. Veamos. A ver. Mmm. Ajá. Uma jaló el gatillo y el arma fue a asnada, causando su muerte. No. Uma, terrible. Morí. Terrible. F. Me mide. 18 centímetros. Olé. Algo que te hará mucha falta en el futuro del Endgame for Sure es tu regalo de cumple por adelantado. Vaya. Te compraré una maceta. Tina ganó el gatillo y la bala no fue disparada. Ay. Radical. Acá. Solo el vídeo este de las escaleras fuera, que no me ha servido de mucho. Ya. Vale. Ah, sí. Esto acá. Y... Espera. Vamos a poner aquí un bloque para poder subir. Ay. Vamos, hombre. Vamos. No puedo, mierda. Pues nada. Va a subir ahí como una persona civilizada. Hombre. Es el Auron. Vale, sí. Vale, sí. Aquí. Esto... Por acá. Espera, espera. Mierda. Primero aquí. Esto acá. Y ahora que me fijo. Aquí puse al otro lado... Ahí... No, no puse aquí. Mierda. Fuck. Vale. Este momento es más o menos la idea que tengo en mente. ¿Qué pasa, Auron? ¿Quieres pasar aquí el rato? La casa está todavía en construcción. A ver. Esto por acá. Esto por aquí. Y... Este... Bueno, este de momento voy a dejarlo. Para poder subir de más. Un segundo. Que me he perdido otra vez aquí el chat. Hay que encargarlo gatillo. La bola no fue disparada. Que te diga, Uma. ¿Para qué sirven los coágulos esos? Para meterlos por el orto. Chá, de litro. Ay. Tu flor de poronga. Papi. Qué pena no tener entre los amigos un asiático para decirle chino al... Chino al cahuete. Al cahuete. ¿Qué otro comando había? Hay unos cuantos comandos por ahí. Ahora que tampoco yo me acuerdo. Está en esto en... Abajo. En los paneles de mi canal. Creo que tengo ahí una sección con todos los comandos que puso Laikan. Yo soy descendiente de China por mi abuela. Cierto. Eres mi soul melicananera. X de... Facha. Laikan tiene una facha del 55%. Uma tiene una facha del 17%. Chali. A ver. No, espera. Voy a terminar de ver primero. Eso suena un poco homo, pero no pasa nada. Yo te compro las rodilleras. ¿Eh? ¿Ok? Laikan saca la espada. Sígna tiene una facha del 16%. Y Laikan me mata. Terrible, Laikan. Porque siempre... Fuma mató al litro. F por litro. Me morí. Recordarme como un héroe con una garcha gigante. Litro, ¿sabes que aún me acuerdo cuando jugabas eso de los barquitos? Voy a probar esto primero. A ver. ¿Cómo era facha? Facha. A ver. 8%. 8%. Coincido. Coincido. 8%. Que metíes un gato en el cañón. O sea, ¿un gato en el cañón te refieres al juego este de piratas, el Sea of Dives? Lo peor es que no era un gato. What? Luego te hiciste amigos de unos guiris y luego les hundiste el barco. Confundí un gato con un mono. Tiene cojones. No pasa nada, Uma. Yo te acompaño al cruzar la calle. Correcto. Eso lo solía hacer. Chale. Ahí. Esto para arriba. Esto por acá. Y a ver. Vale. Ahora en teoría... Ah, mira. Vamos a pillar esto aquí. Este de acá. A ver si llego. Uy. Uy, mira si llego. Fuck. 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 No, fuck. Mierda, no. Dale, ya la cagué, ¿verdad? Ahí. Mierda. A ver, subamos ahí. Puedo quitar esta columna. ¿Va a poder pasar? Sí. Cratchee. Ah. Esa sí. Esta no. Bien. Tú fuera. Y tú pa' ahí. Sí, los raptors les digo burros. A ver, a... Vélica, caballo. Los dolias, vacas. A mí, en vez de litros, puedes llamarme el amor de tu vida. Mi dislexia no llega a eso. Chale. No, me iba... Hostia, vaya. Espera, que se rompe... A ver. Ay, fuck. Se rompe muy fácilmente esta valla. Espera, vamos a quitarlo de momento. Era para probar a ver cómo se veía esto. Y me gusta cómo queda, pero aún así, joder, qué frágil. Se rompe fácil esa vallita. Vale, esto se mantiene. Esto, espera. Esto fuera. Esto fuera. Esperita. Este de acá. Sí, este también se va afuera. Todo por ahí, tirado. Ahora hay que hacer lo mismo para el otro lado. Joder, qué ganas. Mi casa, tío. Ya te ayudaremos, tranquila, Uma. ¿Qué casa? No hay casa. Ahora es un lugar. Ahora, en su lugar, hay aire. Sí, literal. Yo cuando entré antes en el servidor, caí esto del aire. Esto aquí sí necesita columna. Eso también. Sina, ¿ya sabes que hubo rollback? Sí, ya se lo comenté. Preguntó si habrá perdido ahí su casa que hizo con Muffin. Y según Laikan, dijo que posiblemente. Sí, posiblemente. Blizzard cagándola otra vez. Joder, si es que siempre igual. ¿What? Blizzard. ¿Qué pasó con Blizzard? ¿Qué pasó con Blizzard? Coldwater ingeniero de casas que lo contraten en la obra, coño. Vaya, ¿eh? Aquí, gran diseñador. Ahí. Vale. ahora necesito hacer la subida no, ahí no fallo mío aquí sí, aquí también me quedan troncos algunos ponemos estos y ahí iremos cortando directo, señores Auron chacolito sí, tengo que hacer aún así la base tengo hambre o sea, yo también una la verdad que toda la vida de Dios una casa son cuatro palos y una plataforma vaya no te digo que no litro te podría decir que puedo acierte pero con un centímetro no he llegado al postre deluxe chacolito vale esto por aquí se mamó carajo se mamó terrible vale necesito poner aquí uno de subida aunque ya solo me quedan dos tengo ay, mira todavía tengo un poco de boost del batido vamos a aprovechar a pillar un poco más de troncos y hacemos esta parte ay, espera bueno, estos son ahí tablas esto nada pues a mí también me ha dado hambre me voy a hacer la cena huelles y huella y a huellear fuerte que le aproveche el litro a ver cuándo fasmito cierto es verdad he visto en Steam ahí que creo que hay actualización de pasmo de esto de de fiesta celebración creo que hay evento como lo de Halloween o algo así parecido creo no lo he mirado la verdad solo he visto algo que hay de pasmo el cumple no, creo que no es el cumple o sea a ver deja que lo mire pasmito pasmito mira a ver voy a compartir pantalla de esto a ver un segundo captura de pantalla es por lo menos sedoxenada mira esto aquí pasmofobia Easter 2024 a ver es un evento que va a durar dos semanas no se me está dando mucha perza traducir la verdad pero mira tendrán esto un pues es como se dice esto para lo del carnet esto del pasmo una insignia o como se llame no se como se llama carajo no me sale el nombre se han puesto ahí esto que los auriculares ahora son visibles cuando se escucha a través del micrófono parabólico han hecho dos cambios the middle lines of the id card have been removed to make space for the new background design a ready is a ready sticker will now appear on the player id card when the player is ready vale un pase evento de primavera si algo si creo tiene pinta no estoy muy seguro que es esto lo del bueno o sea no se creo que es no estoy seguro de que es el evento pero bueno tiene el evento y algunos cambios y arreglos por lo que veo arreglos a ver ay mira creo que han arreglado aquí lo de las VR que estoy viendo you can now place a videocamera on a tripod more than once in VR o sea creo que esto es lo que cuando se bugueaban las cámaras que nosotros las tocábamos con la VR y ya no se podían poner las cámaras en trípode creo que esto lo ha arreglado creo el micrófono parabólico de nivel 3 ahora determinará la dirección y sonido la dirección del sonido de forma correcta en VR hostia madre mía el like en ahí hostia por fin han arreglado eso si y madre mía y el like en ahí traduciendo ahí nice a ver bienvenidos de nuevo cazadores de fantasmas tenemos algunas noticias para ustedes el evento de pascua 2024 comenzado y durará dos semanas así que investiga y gana esa recompensa exclusiva se puede encontrar más información en el juego las tarjetas de identificación han tenido un lavado de cara todas las insignias ahora tienen un fondo único cuando se usa el tema de identificación de esa insignia los prestigios 1120 prestigios 1120 no sé muy bien qué es tienen fondos animados que combinan con sus insignias mientras no arreglen el meterse y salir de la casa xd hostia vaya por qué no hiciste salir por las taquillas es divertido sale bueno likes y like por la traducción porque por aquí sí no hay más esto ya es de la última vez del 22 de febrero así que nice nice esto se va para acá cambiamos captura de juego de pantalla que no se da accionada y nada se me acabó el bus chale mierda pues nada y ya está anocheciendo pues nada pongamos estos troncos y ya vamos a ir cortando señores esto por acá queda alguno por aquí no y por ahí tirado a lo mejor que ha quedado abandonado han ajustado water human que ocurre han ajustado varios colores rip y artista han recibido nuevos diseños de insignios los colores del control deslizante de volumen ahora son los mismos que los colores de la barra de experiencia mi casa tío mi casa tío me recuerda ese vídeo de vegeta ahí cuando perdió la casa tranquila una luego intentaré conseguirte un poco de materiales para que los tengas ready para mañana obviamente a ver si estás por ahí si te veo pues te ayudo un poquito si quieres sin problema alguno a ver ¿qué hora es? las 5 bueno todavía queda un poco por escurecer vamos a pillar estos troncos no te trite exacto Uma no te trite que construiremos bueno construirás una casa mucho mejor lo sé seguro que lo vas a hacer por acá uy fuck a ver tú para arriba bien nice uy fuck vale ¿llego? sí ahora vale solo me faltan las vigas ahí para que aguanten la estructura que caiga la maldición del invierno en el mundo y congele los árboles ríos y lagos hombre a ver creo que pasaré esta noche y creo que estará todo nevado creo si es que no han cambiado las estaciones ahí con el rollback lo dudo debería hacerse invierno ahora dentro de nada eh a esperar vale pues este tronco ya me vale hay pero aquí hay más Auron ¿qué haces aquí? está a punto de enchecer venga a casita y mierda no he llegado fuck eh sí cortamos a la mitad un soporte por acá y el otro a ver si llego pues espera subo por acá fuck ahí le dejé el comando puesto noche porque no no está nevando Auron para casa coño sí ahora le llevo casita luego la reconstruimos rápido sí ¿te quedarás para mañana a nacer mi casa? a lo mejor solo un ratito a lo mejor un poquito al despertar entraré a lo mejor primero un poco en GTA para hacer las diarias de Richard yo que tiré la ruleta y si eso a lo mejor me voy ahí esto al son 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 no sé pronunciar y te ayudo un poquito mientras tomo el café y demás a ver estos troncos que sobraron esto ya está sujeto ¿no? sí vamos a desmontar esto esto y vamos a ponerlo por acá este me equivoqué este ah, espera bueno ah, sí claro esto así vale bueno, me voy cogiendo la forma me voy cogiendo forma, señores esto también ya de paso lo ponemos aquí castigado sin agua como que castigado sin a ¿qué pasó? a ver, que me he perdido Muffin castigado por matar a Auron chale o sea hoy después del directo a Han por la mañana yo también le pegué pero sin querer GG que llegué yo llego y ya haré mi casa castigado sin a chale son softiria castigados eh dile soft es más fácil sin a Muffin castigados al rincón del pensar pobre sina se pone triste je si yo mai ¿qué es esto que es? el tigre oh chale mi 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 dale lo rechite niño al rincón de pensar si pobre Auron si cierto pobre Auron que no le hace daño a nadie ay vale vamos a seguir aprovechando estas maderas vale y las ponemos por acá fuck me caigo y nada ya vamos a ir esto cortando son las diez y media pasadas y me gustaría cenar pronto no fuck bueno a ver pongo esto por aquí para que no moleste ahí mientras pongo aquí otro tronquito este por ejemplo y ¿por qué no me deja? no me deja poner aquí bloque ¿qué pasa? ¿te falta algo? no está igual que el otro ¿no? sí espera no sí es un tronco entero un segundo eh no le ayudes Tatite no Tatite no Tetite mataron a Auron Litro Esmami tiene razón Uma siempre tiene razón pobre Auron tan tontito que es fue daño fue daño colateral no intencional ese Auron para que para que se mete en medio de los golpes GG XD vale y es subida para defenderte el rollback ha valido la pena correcto el rollback le quitó su casa entiende aquí sí ah ah coño ¿visteis el barco que tiró el puente de Estados Unidos? hostia es verdad el puente de ahí sí un barco mercante que tiró un puente joder madre mía como la lío no sé si hubo heridos creo que sí ¿no? yo la vi justamente hoy al mediodía cuando me fui a comer sí salió hoy en un vídeo yo bueno sí hay un vídeo ahí que se ve claramente ahí como lo tira joder menudo es este el que formó ay bueno esto más o menos ya está está oscureciendo la estructura del tejado está hecha oye más o menos está bonito como digo no sé si la haré en mi casa oficial o me haré yo otra en otra parte un poco partado no estoy seguro pero bueno está bonito está bonito ay vale 10 menos 20 vamos a ir cortando ya señores y me marcho a cenar ¿quién tenemos en directo señores? tenemos a alguien un segundo fuera spotify no quiero más anuncios por favor me jodría un anuncio ahí al terminar de directo esto por acá ay mira tenemos esto al rozor palanca aquí en directo ay can ¿estás por aquí? rayos si estuvo fuerte oh my god pobre gente sí claro que sí o sea creo que no sé cuántos heridos hubo la verdad pero terrible accidente vamos a llevar esto a Auron a la casa oh Auron sígueme sí laican ¿podrías esto? prepararme una raid para Dr. Palanca muchas gracias laican agradecido como siempre pues nada cuando estés ready laican dale que nos vemos gente mañana no sé muy bien con qué no sé si mejor también con Sons of the Forest o otra cosa ni idea pero bueno Auron pa' aquí dentro ya la hizo adiós adiós nos vemos gente aún me debes el sushi del mes dale te da cuenta Auron ¿dónde estás? bueno ¿quieres quedarte ahí? venga venga descansa Auron encerrado sí pues nada xd ay se tuve aquí tremendo te doy dale like sin problema nos vemos ¿dónde vas Auron ¿dónde vas Auron? ¿dónde vas Auron? te doy ¿dónde vas Auron?